Muy buenas tardes, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro encuentro de cronistas e historiadores del noreste de México. Vamos a suplicarle al doctor Miguel Ángel Frías, sea tan amable en dar inicio a esta reunión con el orden del día que está aprobado. Adelante, doctor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues en este segundo día de las revoluciones de la Revolución Mexicana, nos acompaña hoy ya siendo las 18 horas con dos minutos, nos acompaña el profesor y arquitecto Juan Antonio Alanista Més de Diálogos de Historia, que nos va a hacer el favor de presentar al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista oficial de Monterrey. Adelante, arquitecto. Muchísimas gracias. El ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides nació en Monterrey en 1948, es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, rector ha sido de dos universidades, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad Metropolitana de Coahuila. Sus principales premios, entre sus principales premios encuentran el Premio Nacional de Ingeniería Civil Enrique Dau Flores, editorialista del año fue en el 2009, la medalla al mérito de la crónica de la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, y medalla Civitas Salemum Hipocrática de la Universidad de Salermo en Italia en el 2015, la presea Gonzalo Martínez Corbala en el 2017, la medalla Mariano Azuela en el 2019, el trofeo El Castor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2019, el trofeo Corazón de Niño en el 2020, por parte de la Fundación Hilde Alfonso Vázquez Santos. Tiene 20 obras publicadas, entre ellas, Entre Telones Políticos, Sinopsis Nuevo León 1997, Palabrario, también cómo han pasado los años, de última hora, Paradojas, Pienso, Luego Río, Un Imperio Venido a Menos, El Separatismo Mexicano, Breve Análisis del Acta de Fundación de Monterrey, Facultades del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, Los Primeros Diputados de Nuevo León, Los Templos de Monterrey y Las Plazas de Monterrey 2020, entre otros. Además, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides es el cronista oficial de la ciudad de Monterrey desde el año de 2016. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Señoras y señores, vamos a continuar con esta segunda parte del encuentro de las revoluciones, de la revolución. Esta participación nuestra se llama la otra batalla de Monterrey. Ya analizamos en esta misma tribuna la batalla de Monterrey de 1846. Está por aquí Emma Montemayor. Durante la invasión norteamericana sucedió esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de la otra batalla de Monterrey, aunque en realidad fueron varias batallas militares las que se celebraron en nuestra ciudad durante la revolución mexicana. Lo dijimos ayer en la inauguración. Algunos nombres se van a repetir en todas estas historias y en la mía no será la excepción. Porque, pues, ¿cómo evitar la mención en el Plano Nacional de Porfirio Díaz, quien tomó el poder de forma irregular en el 76, en 1876, derrocando al presidente Lerdo, Lerdo de Tejada, y a su sustituto legal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Iglesias, José María Iglesias, que luego de intercambiarse la presidencia con Juan N. Méndez y con Manuel González, Díaz se mantuvo en el poder desde el 84 hasta 1910, que más adelante lo desglosaremos. Aunque su figura de héroe militar se deterioraba por tanto tiempo en el poder y por cambiar la política del liberalismo social al liberalismo económico del grupo de los científicos. Además, y puso gobernantes parecidos a él en todo el país. En Nuevo León, por ejemplo, sustituyó a Jerónimo Treviño, un héroe de la reforma y de la invasión francesa, por un militar de menor importancia en ese momento y en esas mismas gestas, Bernardo Reyes, que llegó para quedarse a gobernar también un largo rato. Se sabe la declaración de Díaz en marzo de 1908 de que en el 10 habría un proceso democrático con elecciones libres y esto provocó que el empresario coagulense Francisco I. Madero se anotara de candidato. Pero también Bernardo Reyes, que ya tenía presencia nacional por haber sido ministro de guerra y con un perfil parecido, similar al de Díaz, un poco más modernizado porque él planteaba una ley de accidentes de trabajo y pensiones que ayer nos mencionaba el licenciado Maldonado. Reyes tenía entre sus simpatizantes a industriales locales y sus trabajadores porque en Monterrey, una ciudad industrial, el enfrentamiento entre empresarios y obreros pues es normal y Reyes se las ingeniaba para que hubiera tranquilidad en los factores de la producción, aunque siempre se apoyaba al empresariado, aún sobre los derechos de los trabajadores. Pero Reyes fue descalificado por don Porfirio y prácticamente se retiró de la contienda presidencial y de la gubernatura en el año, en octubre de 1909. Él se fue a Europa a hacer supuestamente un estudio militar que realmente era un simple pretexto para sacarlo. Realmente Díaz no estaba tan preocupado por Reyes porque sabía que lo podía manejar en un momento dado y le llamó, platicaron y bueno, después de la plática pues él se descalifica y pacíficamente se retira de la contienda presidencial y de la gubernatura en octubre de 1909 y se va, decíamos, a ese viaje. Pero la popularidad de Madero es lo que sí tenía preocupado a Díaz y él eligió a nuestra ciudad para descalificarlo a Madero. Lo mandó detener en Monterrey en junio de 1910 y lo trasladaron a San Luis Potosí con lo que las elecciones se celebraron el 10 de julio de 1910 triunfando desde luego Porfirio Díaz con el 98% de los votos. Pero Madero, que por cárcel tenía la ciudad de San Luis Potosí se fugó en octubre e instaló en San Antonio, Texas y lanzó el histórico plan de San Luis para iniciar la lucha armada el 20 de noviembre precisamente de 1910. Sin embargo, pues lo lanza y Madero llega un momento en que se desilusiona porque va al paso y ahí su tío Catarino le dice que en Ciudad Porfirio Díaz solamente había seis simpatizantes y supuso que había fracasado llegando a pensar en huir de San Antonio porque Díaz ya lo tenía muy bien ubicado. Pero sí tuvo respuesta justo algunas horas antes del 20 de noviembre hubo 13 hechos de armas siete en Chihuahua las demás en Durango, San Luis Potosí Coahuila y Veracruz Francisco Murguía en Saltillo Pascual Orozco tomó San Isidro Villa tomó San Andrés y Antonio Ibiarreal se levantó en Ojinaga Madero se movió a Nuevo Orleans para tener ahí su centro de operaciones mientras Díaz y Ramón Corral tomaban posesión de la presidencia y de la vicepresidencia respectivamente y ese mismo día el día 29 Madero regresó a San Antonio bien pues el 22 de enero Pablo González se levantó en Sacramento y para el día 30 una semana después ocupó cuatro ciénagas Coahuila el 5 de febrero Madero cruzó la frontera y nombró a Carranza gobernador interino de Coahuila y jefe militar de la región noreste el 18 de marzo las fuerzas maderistas ocuparon lampazos y fue el 6 de abril cuando los revolucionarios marcharon a Ciudad Juárez Porfirio Díaz ya a esas alturas cuando ve que todas las fuerzas revolucionarias se van sobre sobre Ciudad Juárez bueno pues se preocupa y y le manda decir y le pide prácticamente a Bernardo Reyes este el día 27 que tome el mando militar para defenderlo y lo nombra ministro de guerra y entonces el 30 de abril Reyes tomó un barco para regresar a México aceptando esa esa posición ¿verdad? estoy así porque estoy dándole entrada a algunos compañeros este decíamos que 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 regresa que regresa ya Bernardo Reyes y pues ya llega muy tarde ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en esos días porque acá en Monterrey la revolución en este hasta ese momento tenía o tuvo muy muy bajo impacto en acá hubo muy pocos hechos de armas aunque Pablo de los Santos y Celedonio Villarreal en Hidalgo y Sánchez Fuentes en Allende tomaron las tesorerías de seis municipios del norte y consiguieron dos mil trescientos y pico de pesos para el movimiento maderista Pablo González y Cesario Castro Villarreal ocuparon Monclova al tiempo que Bernardo Reyes apenas arribaba a la Habana en el barco que decíamos que había salido de Francia y dos días después el veintiuno de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez en los cuales o mediante los cuales Porfirio Díaz y Ramón Corral renunciaron a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente Madero llegó al poder en mil novecientos once porque ya estaba pues prácticamente limpio el camino ya no estaba Porfirio Díaz pero a fines del doce ya traía problemas los empresarios pedían apoyos fiscales y los campesinos y trabajadores tierras y derechos sociales además en las elecciones locales de diciembre de mil novecientos doce pues acá hubo sorpresas en la alcaldía de Monterrey ganó Nicéforo Zambrano quien había sido candidato del Club Popular Obrero y la mayoría de las diputaciones las ganó el partido reformista independiente y esto desde luego pues no agradó a los empresarios que se habían metido a gobernar con Bernardo Reyes tan es así que voy a dar voy a dar algunos ejemplos la familia de Ildefonso Zambrano un alcalde porfirista en el año del diez de mil novecientos diez poseía treinta y ocho compañías mineras ocho fábricas de fundición de cidreurugia una textil una de azúcar vidrio carbón una ladrillera y hasta un editorial o una empresa editorial Adolfo Zambrano que fue alcalde antes de ser alcalde fue diputado de mil novecientos ochenta y nueve en mil novecientos ochenta y nueve y en mil novecientos nueve en ese lapso fue doce veces diputado entre local y federal y fue alcalde de Monterrey en mil ochocientos noventa y siete y repitió en mil ochocientos noventa y ocho porque era de un año la alcaldía Manuel Jarrivero fue seis veces diputado entre mil ochocientos noventa y siete y mil novecientos nueve y además fue gobernador interino en mil novecientos dos Carlos Bernardi fue diputado alcalde de Monterrey y senador del del noventa y uno al noventa y cinco lo doy como ejemplos porque estos empresarios pues cerraron filas con Victoriano Huerta y el clero por su lado pues que también temía al radicalismo de los magonistas también apoyó a Huerta Huerta desde luego que no era desconocido en Monterrey había sido director de obras públicas de Bernardo Reyes había vivido aquí tenía muy buenas relaciones con la iniciativa privada pero a ver qué estaba pasando en México en ese momento Madero estaba en manos del ejército porfirista y en febrero del trece viene la decena trágica la famosa decena trágica y algunos soldados presuntamente letales lo aprendieron junto a Pino Suárez les obligaron a firmar su renuncia y los ejecutaron el sustituto legal fue Pedro Lascurain ese señor gobernó cuarenta y cinco minutos este país y bueno en esos cuarenta y cinco minutos nombró a Victoriano Huerta secretario de Gobernación y desde luego sustituto legal y luego renunció para que Huerta fuera presidente y así la usurpación se consumó mientras en Monterrey qué sucede cuáles fueron las reacciones en Monterrey el alcalde Nicéforo Zambrano renuncia deja deja el cargo en protesta contra el asesinato del presidente y desde luego la usurpación y lo sustituye Fermín Martínez entonces con ese panorama todos los grupos revolucionarios no solamente de Nuevo León sino prácticamente del país se reúnen en torno al plan de Guadalupe que planteaba en marzo de 1913 para derrocar a Huerta y restablecer el orden constitucional que se había perdido bien vamos a entrar a la primera batalla de Monterrey en la revolución que le llamamos la otra batalla porque la revolución la real de adeveras llegó a Monterrey hasta octubre de 1913 el 23 el 23 de octubre de 1913 el general lampacense Pablo González que traía 2.500 hombres mismos que andaban con la moral en alto porque un día antes se habían alzado con la victoria en el combate del topo chico inició el ataque Pablo González la defensa estaba a cargo de Alberto Iberri y lo estaban apoyando Juventino Díaz un civil el ingeniero Genaro Dávila Benjamín Argumedo y el general Miguel Quiroga y bueno el jefe de todos ellos era el gobernador Salome Botello conforme fue pasando avanzando las horas fue pasando el día porque la primera detonación se dio a las 9 de la mañana los atacantes o sea los de los de Porfirio Porfirio González pues se iban posicionando de mejor forma a ver por qué decimos esto Jesús Carranza atacó el obispado Antonio Ibi Arreal se posicionó en el cruce de las calles de Madero y Corona Fortunato Maicot y el el otro el otro general Ildefonso Castro se apostaron en la Alameda porque ellos iban sobre la penitenciaría que la penitenciaría del estado estaba en ese en ese lugar precisamente recordemos en la Alameda de Monterrey Pablo González se instala instala su cuartel ese día en la estación del Golfo digamos Colón y Emilio Carranza y luego su gente tomó la cervecería en donde hay una anécdota que es muy famosa de que pues los soldados detuvieron el ataque para beber cerveza y se bebieron toda la que pudieron así se acaba el día al oscurecer la única novedad no había nada para nadie pero estaban mejor posicionados los revolucionarios y Miguel Quiroga de la defensa queda herido y muere al día siguiente esa es una mala noticia para los defensores pero la buena noticia fue que Iberri recibe refuerzos de Saltillo porque llega el general Ricardo Peña Enrique Pérez y un señor Trías Genaro Trías ¿verdad? y entonces ya con estos refuerzos que llegan de Saltillo la batalla da un giro al grado que Pablo González hubo de retirarse sin conseguir en esa ocasión la toma de Monterrey que tanto quería segunda batalla de Monterrey por eso decía que son varias pero cuando los revolucionarios otra vez retomaron fuerza que fue más de un mes después ya dirigidos por Antonio y Villarreal Francisco Cosío y Pablo Adela Garza intentaron de nuevo tomar la ciudad desde abril del 14 el gobernador Salome Botello pues había huido y Leobardo Chapa era el gobernador interino la defensa estaba a cargo del respetado ingeniero Wilfried Omasiu él era respetado porque él fue el fundador de la escuela técnica de ferrocarrileros y director del Instituto Politécnico Nacional los revolucionarios lograron tomar la villa de Guadalupe y establecieron ahí su cuartel en el palacio municipal en el palacio municipal anterior el antiguo entonces al día siguiente la infantería no, no fue el día siguiente dos o tres días después la infantería de los revolucionarios este vinieron hicieron una incursión sobre Monterrey y volvió la violencia a las calles de la ciudad los regiomontanos nunca hemos estado y desde luego entonces no estaban acostumbrados a los hechos de armas así que hicieron por lo que sabemos hacer los regiomontanos cuando vemos problemas hubo compras de pánico y además los vivos pues el acaparamiento las familias se encerraron en sus casas o se refugiaban en los templos sobre todo en Dolores Nuestra Señora de Dolores y en La Luz Nuestra Señora de La Luz ahí muchas familias fueron y se refugiaron ahí cuando había estaba la pelotera en las calles el día 21 de abril empezaron a tronar los cañones que disparaban de Monterrey a Guadalupe estos cañones estaban colocados en donde ahora está el parque fundidora y de Guadalupe a Monterrey contestaban también los cañonazos desde la colonia Paraíso que ahora es la colonia Paraíso y además con tantos disparos de uno y de otro lado pues se dañaron muchas casas el día 22 el 22 de abril recordemos que estamos o sea el día siguiente el día 21 fue cuando empezaron a tronar los cañones y el 22 Pablo de la Garza toma la hacienda del Canadá y de ahí se pasa el topo chico en medio de combates al otro día el día 23 los revolucionarios que estaban destacamentados en Guadalupe tomaron la fundición número 3 mientras Pablo de la Garza y Antonio y Villarreal tomaron la estación del Golfo y además la estación nacional las dos alrededor de Colón y Cuauhtémoc aproximadamente bien al día siguiente de plano los revolucionarios tomaron la plaza porque ya habían avanzado por todas partes entonces se instalaron en el gobierno instalaron el gobierno a Antonio y Villarreal a la impacencia Antonio y Villarreal un hombre duro él se significó por destruir el templo de San Francisco por expropiar los terrenos de la manzana donde está hoy el Palacio Federal y la Plaza de la República que es todo una novela esa expropiación y él creó también la Casa del Obrero y la Junta Agraria que son los antecedentes de los sindicatos de la reforma agraria a los días siguientes Carranza visita la ciudad viene Carranza a Monterrey y pese a que fue bien recibido él amenazó con fusilar a todos aquellos que fueran simpatizantes de Huerta desde luego que no cumplió la amenaza pero muchos pues abandonaron la ciudad ante el temor de que don Venustiano los fuera de veras a ejecutar y este viene un episodio en donde hay una toma pacífica de Monterrey por los villistas pero eso cómo se dio cómo 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 sucede estas cosas porque recordemos que la convención revolucionaria que se celebró en Aguascalientes en octubre del 14 dividió a los revolucionarios entre radicales que estaban dirigidos por Villa y Zapata y los constitucionalistas a principios del 15 Villa con Felipe Ángeles y Raúl Madero tomó saltillo y en el camino a Monterrey devastan o devastaron a los carrancistas de Antonio y Villarreal quien ordena el desalojo de la ciudad y esta ciudad la ciudad de Monterrey fue tomada por Felipe Ángeles y se hace gobernador del un mes del 15 de enero al 15 de febrero y le entrega el puesto a Raúl Madero muy bien esto fue en febrero entre enero y febrero pero inicia una lo que termina siendo la tercera batalla de Monterrey el día 6 porque el 6 de febrero de 1915 el general Pablo González de nuevo trató de recuperar Monterrey atacando por Guadalupe y por San Nicolás al mismo tiempo pero Felipe Ángeles que un militar bastante reconocido colocó en fundidora una batería de artillería y con eso detuvo el avance de Pablo González se detienen las cosas un mes el 7 de 7 no dos meses porque fue el 7 de marzo estamos en febrero en marzo no un mes no fue abril marzo el 7 de marzo los carrancistas intentaron de nuevo tomar Monterrey desde Guadalupe pero otra vez Felipe Ángeles lo rechaza con su artillería y volvieron a replegarse a Guadalupe hasta que el 15 de marzo de 1915 los carrancistas desalojaron Guadalupe y mejor se regresaron a Coahuila durante la ocupación villista hay documentos que hablan de que entre marzo y junio del 15 no hubo pan en la ciudad además hubo una grave depreciación de la moneda del papel moneda dice el historiador Israel Cavazos que un peso vale un centavo la presencia de Raúl Madero desde luego hablando del del villismo pues hermano de Francisco Ignacio genera confianza entre los empresarios regiomontanos para regresar a la ciudad pero no contaba con la visita de Pancho Villa el 13 de marzo llegó Villa y en medio de sus lúcidos desmanes junto a los industriales comerciantes y propietarios de Monterrey exigiéndoles un millón de pesos a cambio de perdonarles la vida el límite que les dio para juntar el dinero fueron tres días pero solo se reunieron doscientos y pico de miles de pesos Madero pues moderó la ira de Villa y lo convenció de retirarse de la ciudad pero al salir Villa de Monterrey se llevó casi toda la fuerza militar que tenía en Nuevo León porque él la necesitaba en otras partes y ya sin fuerza Raúl Madero mejor huyó del estado y el carrancismo las fuerzas carrancistas tomaron Monterrey el 29 de mayo del 15 y se implantó el constitucionalismo en nuestra ciudad el congreso de Nuevo León había dejado de funcionar desde el 14 y en la ciudad de Querétaro se instaló el congreso constituyente que el día 5 de febrero del 17 promulgó nuestra constitución vigente y a partir de ahí los estados iniciaron sus propios constituyentes la vida política posconstitucional trató de ser de convivencia por un tiempo con los partidos de la revolución que eran una veintena antes de que en el 29 se fundara el PNR después PRM y luego PRI proponían como candidatos a empresarios militares obreros y campesinos como reflejo de la constitución que permitía la libertad de propiedad y de la propiedad de la industria y de la profesión pero también también este permitía o contenía principios sociales como los derechos agrarios y laborales la educación y la salud pública y otras muchas cosas que otros oradores van a comentar la revolución mexicana trajo un equilibrio entre los elementos de la sociedad y permitió casi 90 años de paz y de estabilidad política en esto que le hemos llamado la otra batalla de Monterrey gracias muchas gracias ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides coronista oficial de la ciudad de Monterrey ahora continuamos con la presentación que haría de mi persona el antropólogo Martín Salinas Rivera coronista de Reynosa adelante estimado Martín nomás quería decirles la cuestión teórica de las revoluciones existe todos unos conceptos sobre los movimientos populares en donde existen los tumultos los motines las subdevaciones las revueltas las rebeliones las insurrecciones o revoluciones todos inician por diferentes conceptos y es importante entender lo que es una revolución bueno la semblanza del maestro Miguel Ángel Frías Contreras es médico cirujano partero egresado de la facultad de medicina obtuvo también la maestría en salud pública con especialidad en salud en el trabajo en la facultad de salud pública y nutrición de la universidad autónoma de nuevo león tiene especialidad en medicina del trabajo a través de la secretaría de educación pública se desempeñó como profesor de tiempo completo asociado a en la universidad autónoma de nuevo león como médico no familiar especialista en medicina del trabajo colaboró en el instituto mexicano del seguro social entre 1986 y el 2015 como asociado de la sociedad no bononesa de historia geografía y estadística fue integrante de la comisión de relaciones de relación con universidades entre el 2013 y 2014 vocal en el 2015 y 2016 y dos veces vicepresidente primero entre el 2017 y 2018 y de nuevo entre el 2019 y 2020 esta prestigiada asociación lo le condecoró con la medalla al mérito histórico capitán Alonso de León en el año del 2019 el maestro Miguel Ángel Frías Contreras ha publicado cinco libros ya ha sido colaborador de otros dos sus investigaciones han sido parte de diferentes órganos de difusión tales como la revista Salud Pública y Nutrición la revista Atisbo la revista Reforma Siglo XXI y la revista Roel el órgano de difusión de la sociedad no bononesa sus trabajos de investigación histórica también los ha presentado y difundido en congresos nacionales e internacionales a continuación nos va a tocar el tema lampazos sucesos y personajes precursor personajes precursor muchas gracias estimado Martín bueno primero que nada voy a salirme de cuadro para que vean esta fotografía fabulosa de la estación lampazos ahí van a poder encontrar ustedes en la parte central a alguno de los protagonistas de de esta charla al ingeniero Francisco Naranjo García en la parte central a Carlos Certuche y a Vidal Garza Pérez ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió con ellos la motivación de este de esta conferencia pues es más que nada saber qué pasó al inicio al norte de nuestro estado para iniciar bueno se considera precursor a quien va adelante alguna actividad a bandera con sus ideas y actos un hecho en este caso histórico el proceso de la integración de lampazos de Naranjo Nuevo León a la revolución mexicana no se gesta únicamente en respuesta del asesinato del presidente don Francisco Ignacio Madero González como algunos lo afirman resulta imposible fijar un solo momento un solo precursor ya que existen diferentes tiempos protagonistas y espacios locales nacionales y más allá de nuestras fronteras como lo vimos el día de ayer referente a San Antonio Texas y ellos se deben de analizar para obtener una visión global de este movimiento que cambió en este caso el rostro de lampazos la tradición liberal de este pueblo se considera centenario y respecto a la revolución mexicana abordaré uno de los sucesos ocurridos en los albores del siglo veinte que lo protagonizó el ingeniero Francisco Naranjo García cuando fue arrestado por orden del gobernador general Bernardo Reyes Ogazón por ser él el líder del club liberal lampacense de tintes antireleccionistas que contaba entre sus filas a jóvenes que veían los abusos que se cometían por el gobierno del general Porfirio Díaz Mori y su representante en Nuevo León el general Bernardo Reyes Ogazón a inicios perdón del año mil novecientos estos personajes integrantes del club liberal lampacense son precursores de la revolución mexicana en Lampasos tantos por sus ideas liberales como por su actuación posterior de la cual daré algunos ejemplos iniciando por su líder coronel ingeniero Francisco Naranjo García primogénito del general de división Francisco Naranjo de la Garza nació el cuatro de octubre de mil ochocientos sesenta y siete en Lampasos curiosamente su padre fue ascendido al general Hato exactamente un mes antes de su nacimiento por su participación en el sitio de Querétaro hecho de armas que daría fin al segundo imperio comandado comandado este por el príncipe austéaco Fernando Maximiliano de Habsburgo y Lorena el ingeniero Francisco Naranjo realizó sus primeros estudios en su pueblo natal y concluye sus estudios superiores como ingeniero civil en la Chester Military Academy en Pennsylvania Estados Unidos de América después de haber pasado tres años de preparación en el heroico colegio militar de Chapultepec alcanzando ahí el grado de teniente joven inquieto a su regreso a Lampaso se dedica a su labor como inspector técnico de perrocarriles nacionales y cultiva las letras y el periodismo fundando el semanal El Lampasense como director en el cual discurrió con su pluma por pasajes que orientaban su inclinación liberal junto con Vidal Garza Pérez Tomás A. de Hoyos Luis Mario Benavides y Luis G. Ávila entre otros reunidos todos ellos con jóvenes inquietos se dedican a actividades de labor social como ofrecer obras de teatro las cuales contribuyen con el engrandecimiento cultural del pueblo y gracias a la iniciativa del ingeniero Naranjo se logra dotar de bancas a la plaza y a establecer un plano actualizado de la ciudad el cual él elaboró dando nuevo nombre de destacados héroes e insignes mexicanos a cada una de las calles para el 16 de septiembre de 1900 muchos de ellos formarían parte del club liberal lampastense y se les unirían César Elfidio Canales Carlos Certuche Vidal Garza Pérez Delfino Martínez Adolfo Rodríguez y cerca de 100 firmantes imagínense ustedes 100 gentes con la vena liberal allá en Lampazos de Naranjo ellos realizaban sus juntas mensuales en el entonces teatro Juan Ignacio Ramón a un costado de la Alameda Pauten conocido por su soberana inquietud asiste al primer congreso liberal de la República Mexicana efectuado del 5 al 11 de febrero de 1901 en San Luis Potosí y entra en contacto con Ricardo Flores Magón el cual tendría buenos comentarios sobre los representantes de Lampazos incluido Vidal Garza Pérez el seguimiento que daba el gobernador general Bernardo Reyes Ogazón a las actividades políticas desarrolladas en todo Nuevo León era puntual tanto por cuestiones de estrategia política como militar y económica y en especial en Lampazos una de destacados militares como el general Francisco Naranjo quien fue secretario de guerra y marina de mil ochocientos ochenta y dos al ochenta y cuatro siendo presidente de la república el general Manuel del refugio González Flores al general Reyes le encargó marcaje personal sobre el general Naranjo el presidente Porfirio Díaz en Semana Santa del año de mil novecientos uno no sería la excepción y tras la quema por adelantado del Judas en la noche de Viernes Santo por algún juguetón y despistado la comandancia del cuartel militar al escuchar los estruendos dio la indicación de arrestar a los implicados con el pretexto de la supuesta toma del cuartel lo que llevó a la cárcel a César Enfidio Canales Carlos Sertuche Adolfo Rodríguez que logró escapar al día siguiente y posteriormente al ingeniero Francisco Naranjo a Luis G. Ávila Vidal Garza Pérez y por otras cuestiones políticas a Luis Mario Benavides curiosamente todos ellos pertenecientes al Club Liberal Lampasense esos días el general Naranjo no se encontraba en Lampasos de haber ocurrido esto probablemente no hubiera pasado el arresto posterior a este desencuentro con las autoridades y de haberse desestimado legalmente su participación en la supuesta toma del cuartel de Lampasos continuaría la represión gubernamental que ya para el mes de abril de 1903 se reflejaría torpemente en las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León en que un grupo de estudiantes y ciudadanos serían agredidos serían agredidos en la plaza Zaragoza en Monterrey resultando 56 heridos y varios muertos el general Bernardo Reyes buscaba y ganó la reelección para 1904 al ver el carácter anárquico del movimiento liberal magonista Vidal Garza Pérez el ingeniero Naranjo y Antonio Díaz Soto y Gama se separan de él y sería el año en que Garza Pérez inicia correspondencia con Francisco Ignacio Madero González el cual veía con buen talante el que se unieran al movimiento antireeleccionista tanto Garza Pérez como Naranjo por indicaciones del general Francisco Naranjo de la Garza se decide que su familia acompañe políticamente al general Jerónimo Treviño Leal decisión que se vería fortalecida en el mes de julio de 1909 al ser nombrado este último comandante de la tercera zona militar que incluía Nuevo León para influir contra la aspiración política a la presidencia de la república del general Bernardo Reyes el cual dejaría su renuncia como gobernador en el Congreso del Estado de Nuevo León el 23 de octubre de dicho año para ser comisionado militar de Porfirio Díaz en París Francia lo anterior abre la posibilidad de que por indicaciones del general Treviño se sumen ingeniero Francisco Naranjo a fundar en diversos municipios del Estado de Nuevo León clubes liberales en contrapeso de la política reyista y en supuesto apoyo a Porfirio Díaz para inicios del año de 1911 se contaba con información de que el general Bernardo Reyes incursionaría en Nuevo León vía el Valle de Texas para continuar con su vida política como lo comenté con anterioridad se tenía un gran resentimiento por el ingeniero Naranjo en contra del general Reyes por lo acontecido 10 días 10 años perdón antes al club liberal Ampacencia del cual era líder y la persecución política de su padre el general nombrado el ingeniero Naranjo el 19 de abril de dicho año por el general Jerónimo Treviño como mayor comandante del primer escuadrón del cuerpo de auxiliares de Nuevo León con residencia en Lampasos se dedica a reclutar voluntarios y a combatir a un grupo de prorreyistas comandado por Pablo de los Santos hijo por el rumbo de Minas Viejas y Villaldama al que logra logra controlar entre el 5 y el 7 de mayo por lo que es nombrado teniente coronel del cuerpo de auxiliares de Nuevo León que en parte es la fotografía que le estoy mostrando al inicio de esta presentación aquí también es prudente aclarar que el general Jerónimo Treviño Leal casó en terceras nupcias con María Guadalupe Zambrano González hija de Eduardo Zambrano y doña Guadalupe González Treviño tía esta última de Francisco y Madero por lo tanto existía cercanía familiar Treviño Madero por lo antes señalado con la protección del general Treviño el ingeniero Naranjo se sintió fortalecido y se atrevió al desafío político al postularse como candidato a gobernador en contra de don Viviano L. Villarreal tío este de Francisco y Madero para el periodo de 1911 a 1915 ya que según el ingeniero Naranjo don Viviano se había rodeado de reñistas finalmente el ganador de la contienda fue el general Treviño quien tenía en ambos bandos cercanía don Viviano ganaría con más del 90% de los votos la gobernatura del estado para el mes de octubre durante la visita a Monterrey como presidente electo Francisco y Madero tendría una corta entrevista con el ingeniero Naranjo teniendo como intermediario al general Jerónimo Treviño llegando al acuerdo de continuar con la pacificación del país con su cuerpo de auxiliares de Nuevo León e impidiendo la llegada del general Bernardo Reyes del autoexilio que tanto se rumoraba y así fue que el 18 de diciembre de dicho año el general Reyes cruzaría el río Bravo y para el 24 tras una escaramuza en La Parrita terminaría entregándose al general el general perdón Bernardo Reyes en Linares tras el asedio de las fuerzas del teniente coronel Francisco Naranjo García la venganza sí la venganza tenía avisos de haberse consumado epílogo las ideas liberales de los jóvenes lampacenses fueron producto de sus circunstancias del ambiente del país y la región y despertaron ideas revolucionarias válidas debido a su relación con el club liberal Luciano Arriaga iniciado en San Luis Potosí por el ingeniero Camilo Arriaga Juan Sarabia Antonio Díaz Soto y Garma y Librado Rivera entre otros que buscaban la emancipación política y social del país mencionaré como ejemplo solamente algunos de los iniciadores del club liberal lampacense correspondiente al de San Luis Potosí y sus avatares general César Elpidio Canales hijo de Jesús Canales Soazo y Josefa Castañeda Rodríguez nació el 17 de abril de 1881 en Lampasos estudió sus primeras letras en su pueblo natal y continuó sus estudios para maestro en la ciudad de Monterrey en donde fue compañero de estudios y amigo de Antonio y Villarreal al cual en cierta ocasión retó a duelo con pistola por quítame estas pajas y le propinó un balazo en el pecho que no pasó a llores por lo que después de las averiguaciones fue destinado al noveno batallón de infantería como preso recluta del cual se pudo liberar al ofrecer previo pago a un propio para que tomara su lugar en el año de 1900 se integra al club liberal Lampasense y en el año de 1901 es arrestado y confinado a la penitenciaría sus padres deciden cambiar de residencia a Eagle Pass y él resuelve continuar su amistad y comunicación con Antonio y Villarreal y ahora con Juan Sarabi y Jesús Flores Magot para 1906 intenta una revuelta en Ciudad Juárez coordinando un grupo de personajes que le darían apoyo para que se evidenciara el descontento a la política del presidente Díaz traicionado es arrestado por las autoridades y enviado a la prisión de San Juan de Ulúa en la cual pasaría sus siguientes años en condiciones terribles que afectarían su salud de gravedad quedando casi ciego para junio de 1911 regresa a casa y una vez enterado de la actuación del presidente Madero y la propuesta de Pascual Orozco se suma al proyecto de este último al cual apoya con varias victorias militares para su causa sin embargo ya con el grado de general en su último enfrentamiento ocurrido en la pedriceña Durango es herido de gravedad y aún así condujo a sus tropas y cuando se enteró del triunfo moriría con orgullo coronel Lidal Garza Pérez nacido en Lampasos el 21 de octubre de 1866 realizó estudios primarios en la escuela de niños se traslada a Nueva York en su juventud con aprendizaje en comercio regresa a su casa en donde se dedica a la agricultura incursiona en aspectos de ensayo en la minería y se anuncia en el periódico El Lampasense como comerciante y comisionista y en el año de 1892 compraba garzas blancas forma parte de la inquietud juvenil del club liberal Lampasense y acude al primer congreso liberal de la república mexicana en San Luis Potosí en donde se le nombra tercer secretario del ministro ya de regreso a Lampasos en el mes de abril es detenido con algunos de sus compañeros pero logra escapar de los militares y se une al partido liberal mexicano del otro lado del río grado ya para el año de 1913 se suma a las tropas del ejército del noreste al lado del general Pablo González Garza que lograría entrar triunfante a la ciudad de México en el año de 1915 es electo diputado del congreso de la unión por el cuarto distrito de Nuevo León en la vigésima séptima legislatura de 1916 al 18 teniente coronel Carlos Sertuche Suazo el 21 de agosto de 1877 nació en casa hijo de Manuel Sertuche Canales quien acompañó al general Francisco Naranjo al sitio de Querétaro y Romana Suazo a su día estudió la educación primaria en la escuela de niños de su natal Lampasos fue uno de los jóvenes que conformaron el club liberal Lampasense y que paseaba en la noche del viernes por la plaza del pueblo cuando estalló el Judas que iba a ser sacrificado al día siguiente ante los gritos y la algarabía de los vecinos echó a correr a ver qué fue y es detenido por militares como sospechoso ante el evento de la supuesta toma del cuartel en el año de 1901 ya referida en el año 1911 se suma al primer escuadrón del cuerpo de auxiliares de Nuevo León por invitación del ingeniero Francisco Naranjo viejo amigo de correrías le acompaña en los diversos hechos de armas interviene en el acecho y posterior entrega captura del general Bernardo Reyes en Linares al cual custodia hasta la ciudad de México y lo entrega a las autoridades de la prisión militar de Tratelolco en donde se le confina periodista Luis Mario Benavides Luis Mario Benavides nació el 21 de julio 1875 en Lampasos los estudios primarios los realiza en su pueblo y por la necesidad de ser escuchado se dedica al periodismo desde muy joven fundando el periódico El Tecolotito contando como colaboradores Antonio Villarreal y Tomás de Hoyos a los 16 años ya era activo colaborador del periódico El Lampasense en donde su director el ingeniero Francisco Naranjo García marcaba la pauta con ideas liberales participa en las publicaciones El Día y el Diario del Hogar con la misma vena liberal y para el año de 1900 es fundador del Club Liberal Lampasense se fuga en la chamusquina del supuesto asalto al cuartel militar de Lampasos y ya en Laredo Texas funda el periódico Propatria para el año 1910 se traslada a San Luis Potosí en donde dura tres años con dicha publicación ya instalado en San Antonio Texas publicó ahí la revista ABC con el mismo carácter liberal concluyo no se consideraron a todos a otros conocidos Lampasenses como por ejemplo el general Antonio Ireneo Villarreal González a su hermana Andrea o al general Pablo González Garza y a tantos otros destacados militares y periodistas como precursores ya que aún y cuando contribuyeron en forma excepcional al movimiento evolutivo no formaron parte de esta cadena inicial de los integrantes del Club Liberal Lampasense esta es mi participación muchas gracias pues ahora continuando con con la voz me permito presentar a la licenciada María Concepción Hinojosa Velasco de Diálogos de Historia quien presentará al licenciado Adolfo J. Treviño Garza colonista de Apodaca con la conferencia la revolución en Apodaca Nuevo León adelante licenciada María Concepción Hinojosa me tocó en suerte dar a conocer la semblanza del licenciado Adolfo J. Treviño Garza quien es abogado litigante especializado en derecho contencioso administrativo y laboral y de amparo socio de la firma Treviño G. Abogados sociedad civil se ha desempeñado como director jurídico del municipio de Monterrey delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tercer árbitro en el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al servicio del municipio de Monterrey académico de número sesenta y siete de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo doctor honoris causa por la Universidad Cervantina de Nuevo León medalla Ignacio Burgoa Orihuela por el Colegio de Abogados de Monterrey Medalla al Mérito Jurídico Benito Juárez por el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro medalla Isidro Fabel Alfaro en Atlarcomulco Estado de México medalla al Mérito como abogado por la para la celebración del Día del Abogado cronista de Monterrey cronista perdón de Apodaca Nuevo León además es un excelente investigador de historia adelante abogado este el que tiene toda la suerte que fuera presentado por usted soy yo maestra y le agradezco mucho su presentación escuché con mucho interés el el relato del ingeniero Leopoldo Espinosa Renavides y me encantó pero además vi que a detalle pudo relatar parte de la historia de la de la de la revolución mexicana en el caso de Apodaca no tenemos muchos revolucionarios y me preocupé en principio por señalar los motivos sociales los motivos económicos culturales motivos de traición porque en nuestra política también hay muchos actos de traición los motivos jurídicos que que originaron el movimiento de la revolución de 1910 entonces sin pretender desatender lo que dijo el ingeniero Leopoldo trataré de recordar algunos antecedentes de ese tipo que fueron los que motivaron el movimiento en principio debemos de recordar la ley lerdo de mil ochocientos cincuenta y seis a través de esta ley se declararon baldías las propiedades cooperativas en especial las de la iglesia recordemos que Juárez expropió lo que tenía la iglesia de propiedades que eran una gran cantidad y además muchas de las propiedades indígenas eso afectó mucho a la sociedad indígena de aquella época la ley anterior produjo una serie de consecuencias tales como que entre mil ochocientos cinta y nueve y mil ochocientos noventa el gobierno del general Porfirio Díaz dispuso que las tierras coloniales se hicieran parcelables todas lo cual despertó la codicia de nuevos propietarios o funcionarios que no estaban contentos con la propiedad privada y eso motivó que estafaran a las personas a quienes se habían entregado la propiedad parcelaria en cumplimiento de dicha ley como resultado de esa ambición mucha de la población indígena se vio privada de sus tierras y tuvo que emplearse en las grandes haciendas cercanas pues ya no tenían en donde laborar durante el gobierno del general Díaz se emitieron otras leyes de deslinde de terrenos en los años de mil ochocientos ochenta y tres y mil ochocientos noventa y cuatro entre las que se establecía que una parcela que no tuviera título podía considerarse como terreno baldío lo cual propició que muchos particulares listos se aprovecharan de la oportunidad de utilizar esos terrenos sin escritura de propiedad y eran apoyados precisamente por el gobierno en esa virtud se hicieron de tierras de las tierras parceladas durante la ley Lerdo se adjudicaron grandes extensiones de porciones de tierra que propiciaron la formación de latifundio a tal extremo de que para el año de mil novecientos diez el uno por ciento de las familias de nuestro país controlaban cerca o más del ochenta y cinco por ciento de las tierras cultivables y los pueblos donde se albergaba a la población rural contaba tan solo con pequeñas porciones de tierra que trabajaban pero la mayor parte de ellas dependían de las grandes haciendas ya formadas a virtud de esas leyes además de lo anterior las leyes y la situación política nacional favorecía a los grandes hacendados que eran que eran los únicos con acceso a los créditos que otorgaban los bancos y a los proyectos de irrigación a los cuales no tenían acceso los pequeños propietarios además de lo anterior a los pequeños pueblos y agricultores independientes que tenían pequeñas extensiones los obligaban a pagar impuestos altos y esta situación agravó la economía agrícola y pecuaria de nuestro país pues las grandes haciendas no eran cultivadas en su totalidad y eran en ocasiones menos productivas que las pequeñas propiedades otra repercusión del deslinde y fraccionamiento de tierras comunales indígenas fue que algunos de ellos como pequeños propietarios de las tierras parceladas se revelaban contra el gobierno y al efecto recordamos los conflictos y levantamientos de algunos de los pueblos indígenas como los mayas los sochiles los coras los michones los raramuris en la época de Porfirio Díaz recordando que algunos de los conflictos más duraderos fueron en Yucatán Quintana Roo y Sonora ¿y por qué? pues porque para tratar de resolver los los conflictos el gobierno de Díaz formó una política de deportación de tal suerte que los yaquis del norte de Sonora fueron deportados al sur del país y casi la mitad de la población de ellos fue enviada a las plantaciones en Yucatán no siendo alejado de la verdad el hecho de que estos grupos étnicos estaban contra su voluntad en otras áreas alejadas de su tierra y por evento estos grupos étnicos estaban colaborando con las fuerzas revolucionarias que se formaban al efecto a partir de 1910 para entonces hubo otro fenómeno que debemos de mencionar y que sucedió a principios del siglo 20 cuando comenzó la explotación de petrolera en México habiéndose otorgado por parte del general de días concesiones a compañías extranjeras como el Standard Oil y la Royal Dutch Shell pues este proceso de cambio llevó al país a una transformación industrial importante pues vinieron a nuestro país inversiones extranjeras protegidas por el gobierno que invirtieron en la explotación de materias primas se impulsó la ganadería se modernizó la industria textil y en general la inversión extranjera propició un gran desarrollo económico también la creación de un sistema ferroviario que creció tan rápidamente que para 1910 ya existían 24.000 kilómetros de líneas ferrocarrileras sin embargo hubo una crisis internacional internacional en 1907 en Estados Unidos y Europa hubo sequías que afectaron en 1908 la producción agrícola eso originó que gran parte de la situación económica del gobierno de México se viera afectada y la población era del dominio público que el maíz era parte de su dieta y lo tenían que importar porque ya no se producía en México todo lo anterior tuvo como consecuencia la disminución de la actividad económica disminuyeron los ingresos del gobierno y ello originó que se redujeran los salarios de la burocracia y la base fiscal se implementara afectando a la clase media tanto urbana como rural así como a los miembros de la clase alta que no estaban dispuestos a adherirse a los científicos que a un selecto grupo de intelectuales profesionales y hombres de negocios que influían en la política hacendaria nacional originando la crisis que desacreditó gravemente la imagen presidencial y de su grupo de allegados de tal suerte que al haber publicado el general Díaz a partir del periodista James Cridman que ya no se reelegiría esto despertó en México la inquietud de muchos mexicanos para participar en la vida política del país tal fue el caso de Madero que participó en las elecciones siguientes como candidato a la presidencia de la república de tal suerte que este realizaba giras por el país con el propósito de crear una conciencia política y miren ustedes quería formar un partido que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones no obstante su ofrecimiento público a dicho periodista norteamericano Porfirio Díaz lanzó su nueva candidatura a la presidencia ya sabemos que se religió pero arresta a Madero en Monterrey lo traslada a San Luis Potosí lo arresta por sedición y durante su encarcelamiento ya sabemos que ganó las elecciones con un noventa y ocho por ciento cosa que sabemos que no fue así ya sabemos también lo informó el ingeniero Espinosa Madero logra escapar de la prisión de Estados Unidos y desde San Antonio el cinco de octubre lanza su proclama de plan de cinco de octubre de dos mil diez lanza su proclama del 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 plan de San Luis no precisamente en esa fecha sabemos que se inició el conflicto armado pero esto inició propició en el norte del país y se expandió por todo el territorio nacional y una vez que fue tomada Ciudad Juárez Porfirio ya presentó su renuncia y se fue a Francia dejando como presidente interino al vicepresidente que ya tenía que que ya era vicepresidente sabemos que en el once en mil novecientos once se celebraron las elecciones Madero resulta electo pero desde el inicio de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y demás de Pascual Orozco contra el gobierno de Madero y ese y ese conflicto y ese movimiento contra revolucionario origina que en la famosa en la llamada de escena trágica se encabezara un movimiento por Félix Díaz Bernardo Reyes y Victoria Ando Huerta quienes dieron un golpe de Estado y esta este movimiento concluye ya lo hemos dicho varias veces con el asesinato de Madero y de su hermano Gustavo y del vicepresidente Pino Suárez etcétera con ese motivo pues Venustiano Carranza Villa y después de la ocupación estadounidense de Veracruz Fuerta huye del país y sabemos que después de este apresurado delato de la revolución mexicana aquí es oportuno señalar qué apodaquenses y cómo fue su participación en la revolución mexicana de 1910 y en efecto me referiré a cada uno de ellos y las intervenciones que hasta mi posibilidad pude obtener en primer lugar el general dos minutos licenciado ¿Cómo? Dos minutos dos minutos Absalón Lozano en 1913 se unió al cuerpo el ejército del noreste con el general Pablo González y particularmente en la primera división y siempre estuvo al lado de las fuerzas revolucionarias ya de Madero o de Venustiano Carranza el coronel Crispín Treviño de Guinalá que participó en una de las tomas de Monterrey y precisamente cuando pierde una de ellas lo apresan y lo cuelgan en la en lo que es la explanada de los ejércitos también está Félix G. Lozano que participó en hechos revolucionarios y que fue incluso gobernador por un día del estado de Nuevo León Gino Guajardo también nacido en Zacatecas en 1821 Agapito y Luciano Elizondo ambos de Guinalá también participaron pero ellos antes en el movimiento de la guerra de reforma y por último José María Elizondo Martín Elizondo del San Miguel así como Anacleto y Valentín Elizondo y Agua Fría que todos ellos participaron en las luchas anteriores les agradezco mucho el haberme escuchado muchas gracias licenciado este muy muy buen resumen y si hubo gente importante apodaquense que apoyó este proceso evolutivo por supuesto muchas gracias bueno pues aprovecho para darle las gracias a quien nos está siguiendo por las redes a la licenciada Dinora Zapata Vásquez Juan Mendoza Rosy Rosel Blanquistel Espinosa Solís Roberto Espinosa Alice Hernández Carlos P.G. Silvia Mireya González Diana Siller Walter Walter Rincón Nadia Tú Reynado Cantú Cano Francisco González Jorge Humberto Flores Rangel Juan Antonio Ayala Alma Ortiz María Esquivel Rosy Silva Jaime Antonio Cardona Garda y algunas personas más que las iremos mencionando muchas gracias bueno para continuar me permito presentar a don Jorge H. Salazar Salazar de Diálogos de Historia que nos hará el favor de presentar al licenciado Armando Leal Ríos cronista de Linares con la conferencia Linares Hospital de Sangre en la Revolución Mexicana adelante don Jorge muchas gracias médico el licenciado Armando Leal Ríos es cronista de la ciudad de Linares desde 1987 es historiador periodista y maestro colaborador de medios informativos en el estado de Nuevo León dirigió durante más de 20 años al periódico El Quijote en Linares y colaboró en medios informativos regiomontanos ha sido legislador federal y local en el estado Nuevo León ha participado en tareas sociales y políticas ha recibido las preseas Alonso de León al mérito de la historia por la sociedad nuevo leonesa de historia geografía y estadística y la José P. Saldaña por la asociación estatal de cronistas municipales de Nuevo León como cronista de Linares ha escrito los siguientes libros Linares Capital de Nuevo León Linares Hogueras de Guerra La Palmita Muerte sobre las Lomas Linares Visión del siglo XX Linares Páginas del Tiempo entre otros es miembro destacado de la masonería y de las sociedades de historia y de cronistas en el estado de Nuevo León adelante estimado Armando gracias Jorge muy amable doña Beatriz Bazán de Vaquero cronista de Montemorelos y muy amiga nuestra me decía grave reto tienes Armando de hablar de la revolución mexicana en cuanto a Linares ¿por qué? le decía yo porque la participación fue muy parca muy muy medicida y la voy a explicar de la siguiente manera se juntaban las chicas más guapas para recibir a los villistas con una corona de flores y flores y flores y se iban y llegaban los carrancistas igualmente y respetaron invariablemente a la ciudad de Linares durante la revolución pero hay un caso que no se sabe es decir ¿cuál fue la participación de Linares y los linarenses en la revolución mexicana? evidentemente para ello tendríamos que ir un poco hacia atrás para saber la historia del hospital San Vicente y en consecuencia la aportación que hizo ese hospital por supuesto promovido por las damas de Linares a quien les rendimos un homenaje muy sentido en este aniversario de la revolución por haber hecho posible el hospital San Vicente que finalmente la revolución se convertirá en hospital de sangre un hospital de sangre es un hospital provisional que se sitúa en un punto conveniente cerca del sitio donde se da una acción bélica y donde se reciben muchas veces a los heridos de uno y otro van también se denomina así algunos hospitales militares aunque estos se hallen dentro de la población Linares tuvo como consecuencia de la revolución mexicana un hospital de guerra hospital de guerra en el dilatado horizonte geográfico del municipio de Linares Nuevo León no hubo épica batalla ni guerrillero revolucionario alguno que se significara en tiempos de la revolución mexicana promulgada por don Francisco y Madero en el año de 1910 con el plan de San Luis Linares por ser cruce de caminos que conducen a Monterrey la capital del estado de Nuevo León a la frontera norte por el camino de la vaquería que lleva al puerto del refugio Matamoros y por el viejo camino que conduce al puerto de Tampico y a las huastecas contaba en esos años iniciales del siglo XX con los servicios del ferrocarril del Golfo que traían diariamente algunas ediciones de la prensa nacional razón por lo cual hubiera sido fácil convencer a los labriegos de las muchas haciendas y ranchos encontrados en el municipio para que se incorporaran en el movimiento de la revolución mexicana los muchos contratos de aparcería me dieron entre los dueños de la tierra y quienes la trabajaban hizo que la clase campesina de Linares no se viera involucrada en el movimiento revolucionario maderista en el sur tuvo a Emiliano Zapata como su líder y en el norte de la república a Francisco Villa como su cabrillo mientras en Linares las fuerzas productivas que explotaban la tierra en el cultivo de la caña de azúcar la tradicional siembra de maíz y sobre todo en el cuidado de considerables debaños de ganados menores ovejas y cabras y el ramo más productivo económicamente para los hacendados que era la cría de ganado vacuna vacuno mulas y caballos que en tiempos de la revolución alcanzaban atractivos precios los poderosos hacendados dueños de fertilísimas tierras con sus derechos de riego de las permanentes corrientes de sus ríos Pablillo San Cristóbal y el Cabezones llamado el pilón grande eran a la vez dueños del comercio y las finanzas se construye una nueva casa consistorial elegante y confortable en plena revolución se termina en plena revolución se termina en la torre de Catedral con su reloj de cinco caras se arreglan las calles de la ciudad comprando para ello en la casa en la ciudad de Monterrey una máquina regadora de agua para evitar las salvaneras en el año de revolución de 1911 se empieza a escribir la historia del hospital San Vicente construido en el siglo 19 por indicaciones del general Mariano Escobedo como un tributo de agradecimiento al pueblo de Linares por su recia participación en las guerras de Ayutla de la intervención francesa y causadas por la contravertida jefatura política y militar del caudillo norteño Santiago Vidal desde los tiempos de la guerra contra el francés el general Mariano Escobedo con sus batallones de guerra tomó bajo su protección a la ciudad de Linares que había aportado numerario numerario generoso para sostener a su ejército del norte el cual triunfante en el año de 1866 en la batalla de Santa Gertrudis cercana a Camargo Tamaulipas las tropas mexicanas a cargo del general Escobedo de Sostenes Rocha de Sostenes Rocha Jerónimo Treviño Francisco Naracuo destrozaron al ejército francés que ya huía rumbo a Francia en el año de 1866 ante el triunfo indiscutible de las armas nacionales el botín de guerra obtenido por el ejército de Escobedo fue generoso y parte de él fue llevada a la ciudad de Linares donde el propio general Escobedo ordenó retribuir los muchos caudales que aportaron los linareses y en consecuencia ordenando se construyan tres obras emblemáticas para corresponder a la generosidad de los linareses en primer término una escuela de niños una gran fábrica de azúcar para dejar trabajo a los linareses y un hospital que será nombrado hospital San Vicente fue el ingeniero Esteban Mornar prisionero de guerra quien se responsabiliza de las obras encargadas por el general Escobedo dando especial cuidado de atender primordialmente el renglón de la salud las turbulencias políticas no menguaban al fin de la guerra contra el francés sin embargo el ayuntamiento de Linares contaba con un espléndido terreno de una manzana cuyo dueño había dejado intestado el cura Villalobos y contando con el apoyo del grupo Amigos del Progreso integrado con los vecinos principales quienes hicieron el compromiso de apoyar en todo los planes de justicia ordenados por el general María Escobedo construida la base principal de lo que será el hospital San Vicente fue el propio gobernador del estado general Bernardo Reyes quien aporta un generoso apoyo económico no solo para terminarlo por completo sino además para condicionar las salas de curación y de atención a quien así lo solicitara agradecería después en el año de 1905 el alcalde Francisco Flores Aldaña sus expresidas gracias a la sociedad filantrópica Unión y Caridad cuyas promotoras Adela Vivanco de Sepúlveda y Antonia y Liza Liturri de Barreda lo mucho hecho en favor del hospital civil que ya empezó en ese año operar con cinco salones del servicio público y que tiene doce camas con colchones doce mesas de noche y en cuya inauguración se celebró una elegante jamaica donde hubo fuertes ingresos económicos a favor del propio nosocomio del cual hasta el propio gobernador del estado el general Bernardo Reyes se mostraba interesado por saber cómo iban sus avances la ciudad de Linares vivía sus mejores años económicos la producción de caña dulce promovía la creación de trapiches se anunciaban fuertes inversiones en la fábrica de azúcar entre tanto en la república los sonidos de guerra se escuchaban anunciando la revolución maderista cuyos ecos llegaban a la ciudad de Linares en los multiplicados órganos informativos de la nación que llegaban a través del ferrocarril al golpe los grupos políticos tomaban partido algunos simpatizaban con don Francisco Villa y los más se pronunciaron en apoyo franco a don el licenciano carranza el licenciado Luis y licealiturri ardines renombrado abogado linarense incluso será parte de quienes participan en la promulgación de la constitución de mil novecientos diecisiete por ese tiempo el ejército constitucionalista se había apoderado del hospital san vicente que con tantos afanes había construido y sostenido los grupos de filantropía locales el encargado del poder municipal don al señor al señorial y recientemente inaugurado palacio municipal lo convierten como su cuartel de mando el noble pueblo de linares aceptó estas medidas del ejército constitucionalista constitucionalista con nobleza a mediados de noviembre de ese año de mil novecientos quince estuvo en linares el primer jefe de la revolución don Cristiano Carranza y hubo una triunfal recepción en la estación de ferrocarril y un populoso acto político que cocinó gastos por la cantidad de cuatro mil cuarenta pesos catorce centavos cuyo costo fue sobragado por partes iguales entre el gobierno del estado y el propio municipio que se enorgullecía con la presencia del licenciado Luis Iles que militaba al lado del varón de cuatro ciénagas llegando después de ser diputado constituyente en mil novecientos diecisiete además gobernador interino del gobierno de Tamaulipas situación que llenaba de orgullo a los linares al término de la revolución constitucionalista la situación económica es inmejorable en el municipio y como desgracia la guarnición militar ha tomado al hospital San Vicente como su cuartel causando innumerables males a los vecinos don Antonio del Maguer niñe con los soldados y si no es por la intervención de José y Nicalor Treviño aquello hubiera devenido en tragedia por lo tanto el alcalde Enrique M. Martínez quiere oficio urgente al jefe de la guarnición militar para que acuartele a sus soldados pues roban y atropellan a gente decente de la población además todo el cuerpo de la gendarmería ofrece su renuncia si no se ponen en alto los abusos de la tropa de la guarnición militar que ultrajan a la vez que violan impunamente el reglamento de policía y buen gobierno en el año de 1931 la población total del municipio es de 12.724 hombres y 12.411 mujeres priva la mayoría en ranchos y congregaciones rurales el ambiente es violento por el reparto de la tierra las balaceras se intensifican y las muertes entre los campesinos se multiplican y el hospital San Vicente sigue ocupado por las tropas haciendo más intenso el deseo de los generales por recuperarlo para el bien de los vecinos del municipio en ese año de 1933 asume la alcaldía don Ravírez Aldaña quien enfrente la queja de los vecinos que no aceptan que el hospital se encuentre en manos del ejército nacional igual la señora Mana Gómez de Cortés de la Unión Femenil Católica solicita al gobernador devolver al pueblo el hospital San Vicente ocupado por las tropas revolucionarias desde 1914 consta dicho edificio de dos grandes salones habilitados 40 camas cada uno tres médicos cuatro enfermeros y un farmacéutico dicha petición es secundada por la dama por las damas Lidia Cortés de Ciagobia Rosalía B. de León Felipe Benítez Leal Isabel García de Noriega y Laura a la torre quienes exponen existe en esta ciudad un edificio dominado hospital San Vicente que se construyó con el lóbulo que de asentado a asentado obtuvieron nuestros antepasados y nosotros de todo el vecindario con el fin de proveernos de un local para impedir los auxilios de nuestros pobres enfermos y tuvimos la dicha de verlo en funciones hasta el año de 1914 que las tropas revolucionarias tomaron posesión del mismo ocupándolo como cuartel y privándonos desde entonces del gran beneficio que recibían nuestros pobres enfermos con gran desencanto del pueblo en el reclamo que hacen las autoridades y el pueblo de Linares el alcalde Ramiro Saldaña afirma el expresado hospital es para nosotros donde mereces un monumento histórico en consecuencias se sumaron a esta lucha el club Trébol unión de obreros y empleados de electricidad propietarios de bienes raíces junta de beneficencia privada firmando el desplegado el doctor Donaciano B. Zambrano Eduardo de la Garza Elías Cantú Garza Rafael T. Adame Juventud Católica Femenina representado por Rosa García Noriega María del Pilar Paz Centro Minerva Unión y Progreso Armandina Elizondo la Cámara de Comercio e Industria de Linares Honorato a la Torre la Loja Emazónica Estrella del Sur Delfo Díaz de León entre otros se construyeron comisiones de vecinos para recurrir a los buenos oficios del gobierno del estado en el justo reclamo del pueblo de Linares para recuperar el hospital San Vicente y hubo de visitar Linares el jefe de la región militar el general Francisco Eliur Quiso el famoso autor de la novela Tropa Vieja para poner fin aquella injusta apropiación de bienes municipales que hacía el ejército mexicano el hospital San Vicente conclusiones Linares su pueblo que había participado tan intensamente en su lucha contra el francés durante el efímero imperio de Marquiliano de Habsburgo que había subido con responsabilidad de la lucha constitucionalista de don mil afranes de sus vecinos y por consecuencia de la revolución mexicana fue incautado como hospital de guerra y finalmente recuperado por el pueblo de Linares para convertir el edificio en la casi centenaria escuela primaria Trinidad R. de Mireles finalmente en el año de mil novecientos cincuenta y cuatro y siendo presidente de México don Adolfo Ruiz Cortine y gobernador del estado de Nuevo León don José S. Vivanco y secretario de salud el doctor Ignacio Morón Escrieto ya su iniciativa la ciudad de Linares recuperaba por fin su hospital San Vicente ahora con el nombre de hospital civil doctor Atanasio Garza Ríos que desde entonces brinda sus servicios asistenciales y de urgencias médicas al sur del estado de Nuevo León vean ustedes la conclusión este es el este es el hospital adelante Hernando este es el hospital San Vicente hoy es la escuela primaria Trinidad R. Mireles de algún después de toda la lucha que hicieron los linareses por recuperar el hospital finalmente se convirtió en la escuela primaria que obviamente ha egresado una cantidad infinita de alumnos y por supuesto para bien de la nación adelante y finalmente la revolución y esto es interesante de mi plática la revolución fue muy generosa también con Linares porque se construyó en correspondencia aquel celebrrimo hospital San Vicente el hospital general doctor Atanasio Garza Ríos nobleza obliga hay que reconocer que la lucha de las mujeres de Linares a quien le dedico este esta pequeña este pequeño discurso finalmente lograba tener una escuela amplísima para niñas que era la Mireles y por supuesto el hospital Garza Ríos que todavía existe y por supuesto ha brindado durante muchos años desde mil novecientos cincuenta y cuatro servicios hospitalarios y de asistencia médica al sur de Nuevo León adelante doctor Atanasio Garza Ríos este centro de salud se principió a iniciativa del señor don Ignacio Morores Prieto siendo gobernador secretario de salud y asistencia en el régimen del señor licenciado Miguel Alemán Valdés se inauguró siendo presidente de la república el señor don Adolfo Ruiz Cortines secretario de salud y asistencia el señor don Ignacio Morores Prieto gobernador del estado y gobernador del estado el señor don José la obra estuvo bajo el cuidado del patronato integrado por los señores don Alfredo Garza Ríos don Corrado de la Garza y el señor Antonio R. Salazar Linares de Nuevo León mil novecientos cincuenta y cuatro concluyo realmente la lucha de las mujeres en razón de la salud y en razón del aspecto asistencial médico que comenzó desde las guerras de las guerras de intervención de la guerra de intervención francesa hasta el triunfo de la república y posteriormente en la revolución mexicana se contempla en esta en esta situación de inicio y conclusión con el hospital Atanasio Garza Ríos realmente la revolución al final de cuentas rendía justicia a un pueblo que había ofrecido todo en favor precisamente de los movimientos sociales en favor del pueblo de México muchas gracias muchas gracias licenciado Armando Leal Ríos por su participación aprovecho para saludar a quienes siguen las redes Leticia Montemayor Voces Obreras Eleazar Yolanda García Alicia Hernández Ramiro García Walter Rincón Diana Sillet Jorge Humberto Flores Rangel Fernando B. Morán de Conn María Esquivel Rafael Alberto González Porras Jaime Antonio Cardona Garda Raúl Roberto López Ramos Muy bien para continuar me permito presentar al licenciado Jorge Covarrubias Ortiz de Diálogos de Historia quien nos hará el honor de presentar a la maestra Melisa Reyes Martínez expresidenta de la sociedad nuboleonesa de Historia Geografía y Estadística C con la conferencia Hechos y Consecuencias de la Revolución Mexicana adelante licenciado Jorge Jorge Covarrubias Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes Alma Elisa Reyes Martínez es originaria de la ciudad capital del estado de Nuevo León licenciada por la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León maestra en Ciencias con especialidad en Lengua y en Literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde presentó una original tesis sobre la Ividración en Amor es más laberinto acerca de la comedia escrita por Juan Inés de la Cruz y Juan de Guevara en 1689 presidenta de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia Geografía y Estadística en los años de 2019 a 2021 es hija del ilustre profesor Alfonso Reyes Aureo Coichea y doña Auralia Martínez Siller escuchemos la conferencia de Almeliza Reyes Martínez acerca de hechos y consecuencias de la Revolución Mexicana Gracias Gracias Jorge por la presentación Este Bueno celebro la participación antes de que se me pase de Armando de visibilizar a las mujeres dentro de la Revolución es difícil encontrarlas pero hay que encontrarlas muy bien empiezo con mi participación En los últimos años del periodo de Porfirio Díaz aún cuando el país estaba alcanzando un nivel económico significativo y había logrado modernizar los sistemas de transporte y comunicaciones prevalecía en el campo un sistema de producción que no compartía beneficios con los trabajadores y las constantes injusticias de los hacendados de la noche a la mañana ampliaban los límites de sus tierras dejando desposeídos a los pequeños propietarios de tierra y que aunaba todo ese descontento los descontento de los trabajadores de las minas que reclamaban mejores salarios y seguridad y seguridad seguridad de las minas creaba un sistema de violencia un clima de violencia entre las huelgas de Cananea y Río Blanco y los levantamientos de los campesinos en el sur el contraste entre el sur y el norte es importante pues parecería que son dos tierras incomunicadas el nivel de crecimiento económico que se logró en la región noreste la nuestra la que nos toca ahora analizar a lo largo de los 20 años comprendidos entre 1890 y 1910 la red ferroviaria que ya existía que se construyó alrededor de la ciudad de Monterrey que comunicaba a esta región hacia todos los puntos importantes del país y del y y del país del norte también todo esto había en todo esto había una comparación importante y y diferencias también muy notables esta comparación de la evolución socioeconómica entre el noreste y el resto del país nos ayuda a vislumbrar factores estructurales que para tratar de explicar las las características de la revolución mexicana en nuestra región en contraste con el centro y sur de México la revolución en el norte tiene una evolución diferente podría decirse que es otra revolución los estados del norte respondieron en forma muy diferente a la lucha armada que se llevaba a cabo esta diferencia se presenta en varios estados por ejemplo en Coahuila en Chihuahua en Chihuahua que la que la lucha la llevaba Pancho Villa en Sonora y en Baja California se llevó otra de otra manera y en la región comprendida entre Coahuila Nuevo León y Tamaulipas estos estados es lo que nos ocuparemos ahora de los que nos ocuparemos durante el porfiriato en sus años finales nuestra región había tenido un despegue económico debido principalmente al abaratamiento de los costos de transporte específicamente del ferrocarril y las comunicaciones del telégrafo y el teléfono en 1885 en todo el país había solo 963 kilómetros de vías pero para 1895 los kilómetros de vías ya eran 10.537 y en 1910 la red ferroviaria tenía 19.748 kilómetros esto hizo un gran impulso y derivó un beneficio al noreste de México en particular a Monterrey estas redes ferroviarias que ayudaron tanto a la guerra armada revolucionaria también facilitaron que la región se desarrollara y hubiese crecimiento económico especialmente en Monterrey que era el cruce de todos los ferrocarriles que iban hacia el norte hasta San Antonio Texas hacia el sur a la ciudad de México llegaban a Tampico y a Sotolamarina que eran puertos en el Golfo y hacia el norte al noreste perdón que llegaban a Torreón y Durango una muestra del desarrollo de la región es el crecimiento demográfico que estos estados del noreste Coahuila Nuevo León y Tamaulipas en 1870 la población que en 1870 la población era de 410 mil habitantes y para 1910 era un millón 387 mil habitantes siendo Nuevo León y Coahuila los estados de mayor crecimiento poblacional si volvemos sobre el desarrollo económico del noreste de la república antes del inicio de la revolución veremos que al despuntar el siglo XX la industria cervecera las del vidrio y muchas otras más ya habían realizado conversiones y reconversiones a procesos modernos de producción y en 1903 Monterrey se abrió la primera planta siderúrgica moderna que en 1911 llegó a producir más de 60 mil toneladas de hierro y acero las fábricas de hilados y tejidos habían también experimentado un cambio hacia una eficiencia mayor y mayor producción pasando el periodo revolucionario en 1914 la situación financiera de México estaba en crisis pues los grandes capitales fueron sacados del país y los bancos cerraron temporalmente sus establecimientos protegiéndose de posibles saqueos los levantamientos en contra de huerta ponían también en jaque a los intereses de los empresarios y de los capitales invertidos en esta parte del país además abandonaban sus sembradíos dejando las cosechas sin término y el desabasto ocasionó precios altos y salarios reales que se pagaban a algunos de los trabajadores de los de las fábricas todo esto ya lo vimos en cuanto a que hubo hambre en en las en la época revolucionaria de esos años de del catorce quince y dieciséis bueno aunado a la crisis alimentaria estalló una epidemia de viruela que dejó muchas muchas muertes y además las las hambrunas que 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 llegaron junto con la revolución pero para sustentar la cultura del trabajo y productividad en el noreste destacamos de acuerdo a Vizcaya a Isidro Vizcaya que las condiciones socioeconómicas que prevalecían bajo el mando del gobernador Ernesto Madero en Nuevo León eran de respeto y cito de respeto a las libertades individuales la libertad de culto y así así como la propiedad privada y sigue llegaban de todo a todo el estado grandes cargamentos de víveres para su venta había trabajo en el noreste del país y gran actividad económica la región se industrializó a partir de 1890 teniendo a Monterrey como centro de este esfuerzo adicionalmente bajo la gobernatura del licenciado Garza Ayala se estableció un decreto que decía que queda esto en 1888 que quedaban exentos de todo impuesto por siete años todo giro industrial que se establezca en el término de dos años contados a partir de esta fecha y cuyo capital exceda de mil pesos no gozará de esta franquicia el capital que se destine a la elaboración de bebidas espirituosas además complementando este decreto se exentaba también por impuestos de impuestos por más de cinco por cinco años por cinco años a las fincas que se edificaran en los mismos dos años y que su valor fuese no menor de dos mil pesos creando así un auge en la construcción de viviendas también para reforzar el impulso de la inversión y productividad don Bernardo Reyes en mil ochocientos ochenta y nueve expide un tercer decreto que condona impuestos a las obras de utilidad pública por un término de veinte años esta actitud de gobierno que veía con buenos ojos las nuevas inversiones propiciaba el desarrollo que no había en otras regiones del país además de mil ochocientos noventa y nueve se se establece el banco mercantil y un año después se funda la la un año después se funda la fundidora de fierro y acero que se termina hasta el mil ochentos tres bien debemos mencionar como un activo muy especial la disposición de los habitantes de esta región al trabajo la productividad para el mejoramiento económico que como decía don Alfonso Reyes son héroes en mangas de camisa su visión de largo plazo los hace sacrificar su consumo presente en aras de una mejor posición en el futuro y es decir son ahorrativos y emprendedores en Monterrey las empresas que se establecieron y que aprovechaban las facilidades que otorgaba el gobierno entre mil ochocientos noventa y mil novecientos diez fueron la compañía minera la fundidora y afinadora Monterrey que después sería la la metalúrgica Peñoles y la compañía de la gran fundición nacional mexicana que sería después la American Smelting y refinamiento compañía de refinamiento bueno la inversión en la cervecería Cuauhtémoc creció rápidamente como las de todas las empresas que se establecieron en esos tiempos parecía que la industrialización de Monterrey tomaba un segundo auge pues rápidamente todas estas empresas reinvertían en nuevas técnicas de producción que les permitían mayor producto y mayor eficiencia la fundidora de fierro y acero fue un motor de desarrollo que se estableció en mil novecientos uno y al término de mil novecientos tres ya estaba listo para su funcionamiento el horno en el que se fabricaron los rieles de los ferrocarriles la industria vidriera en mil novecientos nueve obtuvo la patente Owens para fabricar botellas automáticamente y así se constituye la vidriera Monterrey la empresa cementos Hidalgo establecía en el municipio de este nombre también ya estaba constituida con un gran capital y en mil novecientos nueve por su parte la industria textil también progresó en en su crecimiento y para mil novecientos nueve surgieron la fama el porvenir la leona y posteriormente la compañía industrial Monterrey de higados y tejidos y fabricación de muebles otras fábricas como la reinera las fábricas Apolo que producían jabón velas cerillas betún etcétera todas ellas muchas otras daban trabajo a los habitantes de esta ciudad moderna y llena de energía pujante que era un polo de atracción de población pero también de capitales que regulaban también un modo de vida que resultaba muy diferente a la vida de los habitantes del sur de la república que reclamaban sus derechos a la tierra agrícola para ser trabajada en cuanto al sector financiero que siempre es el apoyo indispensable para la actividad de los empresarios industriales Monterrey contaba antes de la revolución por el banco de Nuevo León fundado en 1892 y posteriormente con el banco mercantil de Monterrey cuya sociedad quedó establecida a partir de 1889 otras instituciones de crédito se establecieron a la ampara de las necesidades del desarrollo industrial el sector servicios y el comercial tenían un resurgimiento tuvieron un resurgimiento a partir de 1890 con el auge industrial y poblacional en el censo de 1900 Monterrey tiene 18 hoteles y 7 mesones lo que nos indica una organización importante del comercio y el turismo en 1910 Monterrey contaba con alrededor de 81 mil habitantes era la quinta ciudad más importante del país y pero ya era un centro urbano importante de la república y era también una ciudad desarrollada polo de atracción de población y de capitales con problemas diferentes a otras ciudades de la república lo que explica el diferente impacto de la revolución y en particular de la participación en la lucha armada la cercanía con el país del norte y la primera guerra mundial influye positivamente en nuestra economía pues nos ubica en una posición estratégica para vender a los Estados Unidos los víveres que ellos no podían producir y la mano de obra que les faltaba esto contribuye a permanecer un tanto fuera más aún de la acción en la guerra interna y parecer apáticos pero la región ya había alcanzado un ritmo de crecimiento y el modelo de desarrollo no podía detenerse sin embargo si se padecían si se padecieron si perdona si se padecieron los estragos de la guerra y el desabasto de bienes y víveres que sufría el resto del país de 1911 a 1929 México atraviesa por una inestabilidad política y económica en 1916 empezó a recuperarse la economía y los nuevos acuerdos políticos se fueron dando conforme la confianza de los inversionistas privados se fue generando las instituciones que crearon que se crearon a partir de la constitución de 1917 cuando el país alcanzaba un mínimo de paz fueron importantes y además el acceder de Venustiano Carranza a la presidencia a través de las elecciones generó confianza los conatos de violencia siguieron pero el país tenía ya una nueva constitución que ordenaba la vida de los mexicanos que contemplaba también la solución de los conflictos que habían desatado esta lucha el nuevo presidente enfrentaba el reto de crear un modelo de gobierno que fuera incluyente y que asegurara justicia para los desposeídos en los años que después vinieron hasta llegar el asesinato del presidente Carranza pasando por el de Emiliano Zapata y el fusilamiento de Felipe Ángeles en 1919 los dos fueron años de inestabilidad política y los grupos de poder que seguían luchando por obtenerlo siguieron en ese en ese por ese camino las primeras acciones del gobierno de Carranza fueron dirigidas a la salubridad pues como hemos estado reafirmando constantemente que es que la la salud era una parte muy importante puesto que las epidemias de Viruela y de Tifo mataron a muchos a muchos habitantes de este país sobre todo a los más pobres los medicamentos sí ya termino los medicamentos escaseaban y por lo tanto hasta las 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 ciudades que tenían mejor mejor mejores este posibilidades de tener acceso a los medicamentos no llegaban en fin después de todo esto después de todo esto está la 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 depresión del 29 con la cual el orden mundial económica se viene abajo y después la crisis se empezaban a cuestionar los pronósticos de las teorías del liberalismo económico y frente a ellas surge la política económica del New Deal para poder lograr una mayor participación de los gobiernos y promover el empleo y la protección de la economía de los choques externos sin duda el estudio de las diferencias culturales y socioeconómicas del país nos permiten entender mejor la evolución nacional y en particular el impacto y aportaciones del movimiento obrero de 1910 de ahí la importancia de este conversatorio las revoluciones de la revolución mexicana muchas gracias por su atención muchas gracias maestra un buen repaso al antes y después continuamos ahora con la licenciada Emma de Yanira Montemayor Garza cronista honoraria de Cadereyta Jiménez quien nos presenta a Francisco Sepúlveda García cronista de Santa Catarina con la conferencia la revolución en Santa Catarina adelante licenciada Emma bueno muchas gracias doctor muy buenas noches a todos bueno este antes de dar este el compartirles la biografía del maestro Sepúlveda quisiera hacer un comentario un importante personaje revolucionario Doroteo Arango a quien todos conocemos como Pancho Villa ha sido un gran personaje en todo lo que se ha conllevado a la revolución mexicana y hace tiempo obtuve una frase que se me ha hecho muy interesante sobre este personaje y se las voy a compartir dice así es justo que todos aspiremos a hacer más pero también que todos nos hagamos valer por nuestros hechos así era la frase de este importante personaje de Pancho Villa y uno de esos hechos que llevó a cabo en beneficio en esta revolución fue precisamente frenar el abuso a todos aquellos campesinos que pasaban por toda esta incertidumbre sobre la revolución mexicana y como bien lo mencionó el maestro Armando Leal Ríos en su relato Pancho Villa fue un caudillo para todos aquellos campesinos que lamentablemente pues perecieron y pasaron pues muchos problemas ante esta situación y bueno para dar este ya lo que sigue como la biografía del maestro Francisco Sepúlveda García que él es precisamente el cronista oficial de Santa Catarina Nuevo León el maestro Francisco nace en 1946 en la fama Santa Catarina Nuevo León es jubilado de la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo diversos diplomados en ecología cultura e historia es miembro fundador y expresidente del colegio promotor del arte y cultura la COPAC director fundador de los talleres literarios La Bolita y La Trama y las revistas de este mismo tema es un pintor de rescate ha hecho varias publicaciones entre las cuales nos encontramos cronología de Santa Catarina García en los centenarios alcaldes mayores de pesquería grande entre otros más también el maestro Francisco Sepúlveda ha participado en congresos nacionales e internacionales y bueno damos la palabra a este este presentador de estos temas sobre la revolución mexicana saludos a todos gracias buenas noches tengan todos permítanme entrar aquí están aquí está aquí está bueno como antecedente ya sabemos todos que la revolución mexicana fue un conflicto armado dada la dictadura que ejercía Porfirio Díaz que ejercía durante 30 años Porfirio Díaz y un séquito ahí de de asesores que le llamaban los científicos y todo esto arrancó porque pues cuando perdió las elecciones presidente digo para la presidencia perdón Francisco Ignacio Madero pues yo inicio al plan de San Luis que inició precisamente un 20 de noviembre de 1910 pero vamos a entrar en materia ¿qué les parece si vemos lo que sucedió en Santa Catarina? Como ya dijimos Madero participó en las elecciones de 1910 y andando en su gira de campaña política llegó a las elecciones de Ferrocarril de Santa Catarina y La Leona el 6 de junio de 1910 no se tiene de certeza de que haya saludado a sus sus seguidores o la gente que se haya acercado por ahí como se estileaba en aquellos tiempos porque sabemos bien que su movimiento no era bien visto por las autoridades Madero siguió a Monterrey donde fue aprendido esa misma noche y mandado a la cárcel de San Luis el día 19 de ese mismo mes clubs políticos en algunos puntos de nuestro estado organizaciones perdón unas a favor del gobernador Bernardo Reyes impuesto por días por supuesto y otros en contra y en lo que respecta a nuestro municipio Manuel Ordóñez dirigía la asociación Club Unión y Progreso de Santa Catarina proclive a Bernardo Reyes en contraparte algunos vecinos encabezados por Ignacio Montero se reunieron en la escuela para niños la fama de Nuevo León y constituyeron el club antirreyista 2 de abril de 1903 sucursal Santa Catarina como todos sabemos cualquier movimiento contra Reyes era ir contra Porfirio Díaz y automáticamente se le podía considerar como un movimiento revolucionario por consiguiente el club 2 de abril fue ahí tenemos la estación de Santa Catarina es una escuela muy antigua aunque ahí dice la Leona pero las serranías de atrás pertenecen a Santa Catarina bueno total el 2 de abril fue hostigado el club pretextando con cualquier motivo el 7 de septiembre de ese año la autoridad advirtió la directiva que si durante las fiestas de aniversario del inicio de la independencia se alteraba el orden se culparía la mesa directiva destacados socios de esta organización se quejaban de la difamación que eran víctimas por parte de vecinos que apoyaban el profil los antirreyistas la cuerda del programa que tenían establecido pisaron la bandera en las primeras horas del día 15 del mismo mes y año y más tarde desfilaron por las calles principales de la fama y en la noche hubo una serenata en la plaza principal donde hubo discurso por miembros del club y también delegados del club de Monterrey de la misma corregionaria de ellos el día 16 se repitió el programa que terminó con una serenata a las 23 horas y en el y el mismo club eh encarazó a los habitantes de la fama con sus exigencias para elegir libremente autoridad política el club tenía como presidente a Cristiano Cervantes quien había sido presidente de la junta de mejoras eh materiales eh por otra parte también en 1912 se hizo el partido constitucional progresista en Santa Catarina otra organización pues actividad no tenemos mucha información y nos referimos este ah bueno quedando como presidente de la mesa directiva Fortunato Rodríguez Tomás de Luna como vicepresidente secretario Pablo Quintanilla y el desorario José María Guerra siendo vocales Leocadio Páez y Serapio Martínez la mayoría de ellos fueron presidentes este fueron alcaldes ahí en Santa Catarina en sus tiempos ¿verdad? en ese año también se registró una planilla independiente compuesta por Eulalio Guerra para alcalde primero llevando a Leocadio Paz como suplente Pablo M Quintanilla para alcalde segundo y Fortunato Rodríguez como suplente y alcalde tercero Primitivo Guerra estando en la suplencia de Rubio García Rodríguez y siendo regidores Secundino Martínez Jesús Macías José Télliz Góngora y Bruma García hechos violentos en el año de 1911 fue testigo de mucha actividad en todos los sentidos aprovechando los continuos enfrentamientos entre fuerzas federales y revolucionarias los mandoleros hacían de las suyas asaltando poblados y rancherías el 5 de noviembre un grupo de 15 soldados salió rumbo al Pajonal y al Cañón del Taray a combatir 15 bandoleros entre ellos un vecino de Ojo Caliente y otro vecino que había sido policía en Saltillo mientras los federales atacaban los buscaban por aquel rumbo ellos estaban en otro poblado que se llama Juan San Juan perdón San Juan Bautista y en la actualidad es purificación de Villa de Santiago Ciudad de Santiago se dieron casos de asaltos de los cuales quedaron registros el 12 de diciembre como la una y media de la madrugada entraron a la fama cinco hombres a caballo y encalazados por Manuel L. Villarreal de Monterrey y Carlos Aldívar de Santa Catarina llegaron a las casas de Cayetano Cervantes Silvestre Sánchez y Emiliano Rodríguez al primero le quitaron caballo dinero y vibres al segundo un caballo y al tercero dinero efectivo huyendo luego hacia el cotero que viene siendo la huasteca los vecinos organizados por el juez y acompañados por policías rurales formaron un piquete de ocho hombres y fueron traseros hasta la mesa de los pinos en García donde finalmente fueron capturados esa misma noche una partida saltó algunas casas en la comunidad de escaleras entre el juez exigiendo dinero caballos maíz y armas el juez donaciano Hernández renunció y en su lugar fue designado Eugenio Arranvide en ambas comunidades dejaron recibos por la incalculación de bienes firmados por Villarreal que se decían miembros del ejército constitucionalista de Nuevo León región sureste y que proclamaban a Bernardo Reyes para la vicepresidencia de la república el capitán de seguridad pública Pedro Hernández salió persecuciones de los señerosos siendo el guía Simón García y al haber noticias de ellos ya se retiraron y finalmente no se supo nada de ellos hay un evento importante también que sucedió en las invenciones de la huasteca que fue la batalla del pajonal los generales carrancistas Antonio Villarreal y Pablo González tomaron la ciudad de Monterrey la mañana del 24 de mayo del 1914 pero una noche antes los federales escaparon para Saldillo por el cañón de la huasteca y al pasar por Nogales donde se celebró un baile los soldados se llevaron a varios hombres por la fuerza al llegar al pajonal los reales fueron alcanzados por una columna dirigida por Anaqueto Guerrero quien tomó 74 prisioneros cuatro oficiales entre ellos además de ocho cañones inutilizados entre los prisioneros Iván Cruz y Manuel Rangel quienes conocedores de la región de la huasteca lograron escapar antes de llegar al pajonal un complot este es un tema muy largo pero voy a sintetizarlo dado que no me gusta abusar del tiempo de quienes me escuchen noticias de movimientos y conspiraciones que no eran cubiertos por los diarios de Nuevo León aparecían en periódicos de otras ciudades con la nota que vemos a continuación en la vía de Santa Catarina se prepara un complot el presidente municipal su secretario y el comandante de policía los encabezan por respondencia para el periódico El Independiente Monterrey 8 de junio de 1914 hace unos días con marcada existencia se decía que en vía de Santa Catarina a 16 kilómetros de la capital se preparaba una conspiración carrancista en la que estaban comprometidos el presidente municipal Ponciano Mena y el comandante de policía Félix Rodríguez los habitantes por supuesto tenían miedo de ser víctimas de atropellos y que saquearan sus casas o que los principales comercios y personas pudientes pues les quitaran exigieran préstamos forzosos como decían total hubo una balacera que se se produjo entre los entre en los bandos de una de una de una una ¿cómo se llama? un resguardo que estaba ahí de de rurales y finalmente fueron culminados para que se entregaran los que estaban haciendo esa rebelión en enero 20 de 1915 fue asesinado el alcalde Bernabé de Luna en las inmediaciones de Santa Catarina y en marzo hubo algunos disturbios y como consecuencia fue incendiado el palacio municipal uno de los hechos de guerra del episodio de la revolución mexicana inició con un ataque relámpago arrinconado a Nuevo León García Nuevo León cerca de la Cuesta de los Muertos y fue perpetrado el 9 de abril del 15 por el militar coahuilense Francisco Cos quien después del asalto dirigió a sus hombres y de igual manera asaltó Santa Catarina ahora veamos una situación de la de la vida cotidiana perdón que según la costumbre el cabildo subastaba la plaza al mejor costor para hacer una feria y este rentaba a los comerciantes que se instalaban a vender sus productos se comprometían a traer una orquesta de por lo menos 8 filarmónicos que tocaran en el kiosco de las 8 a las 11 de la noche y si había su función de teatro tocarían hasta la hora de la entrada los gatos de alumbrado y la responsabilidad de los que se vendían las fiestas corrían a cargo de los que rentaban la plaza en el 11 concursaron hermenegislo guantello y abram valdez y finalmente fue rematada al segundo en 105 pesos hermenegislo guantello alcanzó el grado coronel habiendo nacido en la sienda de los guantello santa catarina el 3 de abril de 1874 del matrimonio formado por pablo guantello y francisco de la luna se habló primero como maderista militando después en la división del norte en 1912 reclutó gente en santa cadena y monterrey y finalmente falleció en los primeros días de noviembre de 1915 en la batalla de la toma de ciudad hay una situación muy interesante que también aquí en la fama de alguna manera o de otra hay personas que dicen que vino Pancho Villa y asaltó la fábrica textil textil es la fama pero recordemos que el 1 de enero del 1915 las fuerzas de Villa entraron a monterrey y tomó posición como gobernador raúl madero hermano de francisco y estando Villa en torreón fue informado que en monterrey no había entrado la evolución ya que se ocultaba y se especulaba con los productos de primera necesidad y que cuando se conseguían resultaban ser muy caros para el común de la empobrecida población Villa ah bueno es Francisco Cosque asaltó la 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 rinconada y asaltó santa catarina ese es el coronel Hermenegildo disculpen pero estoy en la lectura y no tengo asistente ahorita se acaba de ir mi nieto pero vamos a continuar con Francisco Villa cuando llega aquí bueno que según esto estaba todo encareciéndose aquí y Pancho Villa viene esa persona en Monterrey el 13 de mayo del 15 y la directiva de la cámara de comercio le pidió una entrevista por medio del gobernador Madero negándose Villa de hacerlo visitándolos para el otro día en el salón de recepción de palacio el siguiente día se reunió con 150 hombres de negocios entre comerciantes industriales banqueros cónsules acreditados por supuesto Villa entró con Madero sus gentes de confianza y súbitamente reclamó a los comerciantes acusando acreamente a todos de encarecer acaparar y enriquecerse con las ventas de mercancías despidió un millón de pesos para la causa dan un paso hasta el día 20 de mayo y Carlos Garza presidente de la cámara se sorprendió por las acusaciones y comentó que la cantidad exigida era muy difícil de juntar Villa en Fure se lo manda a fusilar pero Madero intercede a favor de los presentes solicitando que se quedan solamente los miembros de la directiva como rehenes y que los demás se fueran a juntar el dinero dos minutos maestro Oscar Flores Torres nos dice nos da una lista de los donantes más castigados y esa lista quedó integrada de la siguiente manera Roberto Bremer y compañía con 10 mil pesos la fundición número uno con 15 mil pesos José Calderón y compañía con 10 mil veamos la lista pero su rayo de la fama en Nuevo León donde establece que son 10 mil pesos que tuvo que pagar lo cual nos indica que pues de ninguna manera Pancho Villa recibiendo el dinero allá en Monterrey iba a andar entonces robabacas perdón la expresión asaltando la fábrica si el dinero se iban a llegar para allá agradezco la atención a todos ustedes y muchas gracias muchas gracias maestro Francisco gracias maestro permítanme salir gracias a continuación me permito presentar al profesor y arquitecto Juan Antonio Alanista Mesa de diálogos de historia quien nos presentará al ingeniero Rafael Alberto González Corras presidente de la asociación estatal de cronistas municipales de Nuevo León con la conferencia de la revolución en el sur de Nuevo León adelante maestro y arquitecto muchas gracias muy amable doctor Miguel muy buenas noches a todos el ingeniero y profesor Rafael Alberto González es originario de Arranberry Nuevo León es ingeniero administrador de sistemas por la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica de la universidad autónoma de Nuevo León también licenciado en educación media básica con la especialidad de matemáticas por la escuela normal superior del estado de Nuevo León también es licenciado en ciencias de la educación por la escuela por la escuela perdónenme entró una llamada por la escuela de ciencias de la educación de la secretaría de educación latinoamericana de ciencias sociales de México y especialidad de educación superior y nuevas tecnologías de Argentina dentro de su experiencia profesional fue subsecretario de desarrollo magisterial y director de la escuela normal Miguel F. Martínez actualmente es profesor de tiempo completo de la normal Miguel F. Martínez y director de la escuela secundaria técnica número 48 licenciado Genaro Salinas Quiroga de San Nicolás de los Garza Nuevo León integrante del cuerpo académico alma mater de la escuela normal Miguel F. Martínez reconocimiento por el programa para el desarrollo profesional docente de la Secretaría de Educación Pública desde el 2010 evaluador en el comité de ciencias sociales y humanidades de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior es miembro de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación y de la Asociación Mundial de Cátedras UNESCO además los logros académicos recientes tiene la promoción a director de educación media básica por concurso de oposición dentro del servicio profesional docente primer lugar estatal en el 2015 participación en el programa de movilidad internacional para las escuelas normales con una estancia académica en la universidad de Paul en Chicago Illinois en los Estados Unidos y elegido por examen de oposición en el verano dos mil diecisiete la dentro de las publicaciones cuenta con coautoría y revistas entre las cuales se encuentran la formación inicial y continua de docentes reflexiones estudios y experiencias en el dos mil dieciséis es autor de apuntes de Arranberry en su desarrollo histórico mil seiscientos veintiséis del veinte veinte monografía también en el veinte veinte las haciendas espejo de su tiempo la hacienda de la soledad dos mil dieciséis es fundador de la revista EN de la escuela normal Miguel F. Martínez Centenaria y Benemérita en Monterrey Nuevo León en el dos mil nueve y además es nuestro presidente de la asociación estatal de cronistas José P. Saldaña del estado de Nuevo León y también es el cronista oficial del municipio de Arranberry Nuevo León con nosotros el ingeniero y profesor Rafael Alberto González Porras muchas gracias buenas noches muchas gracias muy amable arquitecto Alanista MES voy a proceder con mi disertación sobre la revolución mexicana en el sur de Nuevo León en los diversos municipios del estado de Nuevo León diferentes a la región que hoy ocupa la capital hubo diferentes alzamientos derivados de la vorágine que causó Francisco y Madero a partir de la publicación de su libro la sucesión presidencial y el movimiento consecuente que este generó los habitantes de estas regiones se levantaron en armas para exigir una mayor participación ciudadana y sobre todo con la bandera de la no reelección en fuera del área metropolitana de lo que hoy es el área metropolitana destacan como jefes revolucionarios maderistas Pablo Salce de los Santos en Sabinas Hidalgo Celedonio Villarreal de Hidalgo Nuevo León en los municipios de Doctor Cod Ramones Aldama China Bravo Cecilio Valderas en en Doctor Cos Gregorio Lecea en Villaldama y en el sur del estado Ismael Alardín quien agita principalmente Aramberri y Doctor Arroyo causando preocupación al grupo de Antonio Rosas que era los caciques de la región la idea de presentar este texto es recuperar la actuación de los hombres que se manifestaron en ella y que son olvidados o desconocidos en nuestras crónicas o en la descripción histórica que la mayoría de las veces se basa en los documentos propios del estado o que los adultos callaron por prejuicios sociales por lo que como cronista y con apoyo de la reconstrucción histórica tenemos la obligación de develar Ismael Alardín Villano o Caudillo ¿cómo se reconoce el papel de la familia Carrera Torres de Bustamantes Tamaulipas en el sur de Nuevo León? ¿cómo dignificar el papel de Juana Torres Villanueva quien dispuso a los hombres de su familia al servicio de la causa? Son interrogantes que se derivan de este ejercicio de búsqueda para completar este trabajo La rebelión en el sur de Nuevo León Después de 1913 las poblaciones del sur del estado sufrieron repentinos ataques y alzamientos huertistas carrancistas y villistas que llegaron a trastocar la vida de la región Las poblaciones mantuvieron una actitud de defensa más que de simpatía o identificación con las huestes armadas En las zonas rurales vivieron los efectos de la lucha Los movimientos que originaron tuvieron su origen en Tamaulipas y San Luis Potosí donde la identificación con caudillos locales era más evidente Esta ráfaga revolucionaria no transformó en sus raíces el orden previo La mayor parte de la burocracia porfirista siguió gobernando en el estado En el sur del estado concretamente en Galeana Rayones y la Sierra de Arteaga operan el doctor Rafael Cepeda Aguirre quien se había pronunciado en San Luis Potosí y el capitán Reinaldo Nuncio que desde los meses de marzo y abril ponen en jaque a las autoridades municipales El 13 de marzo de 1911 los rebeldes se concentran en la mesa de las tablas y en el potrero de ábrego en plena sierra con el fin de atacar Rayón en Nuevo León En doctor Arroyo y Mier y Noriega incrosionaban las fuerzas del general Alberto Carrera Torres que se levantó en armas el 21 de mayo de 1911 en Tula Tamaulipas y dominaba los pueblos al sur de Nuevo León Doctor Arroyo vivió repentinas ocupaciones al mando del general Alberto Carrera Torres sedillista quien se movía por todo el sur del estado a la muerte de Carrera Torres de Alberto en la región sur fue dispuesta para su hermano Francisco Carrera Torres la revolución mexicana en Aramberri este periodo se caracterizó por diversas luchas según el caudillo que las encabezaba maderistas carrancistas villistas entre otros que lucharon en el norte la gesta iniciada por Madero no tuvo impacto en la región sur terminó en 1911 muy pocos se sumaron a la causa algunos apoyaron económicamente de estas tierras del sur se reconoce el papel de Miguel Alardín quien estuvo en cautiverio con Madero en la ciudad de México para 1912 la hacienda de soledad como unidad económica estaba en su acogeo pues la incipiente lucha social revolucionaria no había causado gran pérdida en sus bienes productivos la producción de granos de guayule e istle así como la producción de ganado tenían un alto impacto en el desarrollo de la región ese fue uno de los motivos que favoreció que se le otorgara el título de ciudad de Aramberri que actualmente ostenta según el decreto número 56 hecho por don Viviano L. Villarreal gobernador constitucional del estado y avalado por el honorable congreso del estado en diciembre de 1912 en Aramberri Nuevo León existía inconformidad por el caciquismo y control absoluto de la región que tenía el grupo de los antonios formado por Esteban González Manuel Luna Anselmo Villanueva Odilon Luna Jacinto Rodríguez Victorio Reina Jesús Muñoz Antonio Cerda Nicolás Luna y otros concentrando en el poder a don Antonio Rosas singular atención merece que además de poseer el poder político y económico este grupo cultivó la poesía la música y otros aspectos de las bellas artes que verdaderamente causan sorpresa al enterarse del despegue cultural que tuvo en esta época tranquila y apacible en la población Ismael Alardín da dolores de cabeza a la autoridad constituida y tenía como antecedentes el haber sido destituido como administrador administrador del rancho de Milpillas porque los campesinos se amotinaron quejándose del exceso de trabajo y maltrato y poca paga el 10 de junio de 1911 Alardín quien se había comprometido a levantarse en armas en pro de la causa madrista con el doctor Rafael Cepeda Aguirre y con el coronel y con el coronel y de Alfonso Pérez quienes le habían extendido nombramiento de capitán no cumplió con el compromiso convenido y hasta esa fecha que es hasta esa fecha que decide hacerlo cuando ya estaba firmada la paz Alardín convence a un grupo de hombres de Aramberra y Nuevo León entre los cuales figuraban Silvestre Vianueva Matilde González Encarnación Molina Francisco Estrada Silverio Flores y Agustín Alardín y se trasladan a la ascensión donde Miguel Alardín primo hermano del capitán que piensa de distinta manera que éste lo persuadió para que dejara la empresa tan descabellada al llamar a cuentas el alcalde Alardín manifestó que como se le hizo como se hizo la paz y no se había levantado esperó nuevas órdenes para hacerlo las que al final se dieron de presentarse en Saltillo con su gente a recibirlas como lo hizo el día 10 con unos cuantos hombres porque los más se le habían arrepentido el 13 de junio el periódico de la Ciudad de México El Sufragio Libre publica una carta de Alardín donde dice que tuvo que disponer de los fondos públicos para proteger a la población del bandidaje ya que las autoridades no habían tomado ninguna providencia cabe destacar que todos estos documentos yo los encontré en un proceso de indagación e investigación al que me tuve que someter para documentar esta disertación y estos documentos de forma original se encuentran en un acervo de la Universidad de Nuevo México y que pues le pertenecen a alguien de esta municipalidad pero hoy están en poder de la Universidad de Nuevo México documentos digitalizados actualmente estas refutan la información por falta y aclaran que el pueblo jamás ha sufrido serias amenazas de parte de bandidos o bandoleros nuevamente el ayuntamiento requiere al controvertido Ismael para que justifique su denuncia y este sale violentamente a Saltillo a pedir la protección de don Venustiano Carranza quien gira comunicación al gobernador de Nuevo León licenciado Leobardo Chapa para que las autoridades no lo molesten la recomendación firmada por Carranza expone la persecución de que Alardín es objeto por el alcalde primero por haber presentado sus servicios a la revolución Ismael Alardín sigue en la lucha contra el grupo de los Antonios en Aramberri al triunfar la rebelión maderista se convierte en celoso guardián de sus logros y escribe constantemente al general Treviño del posible movimiento contrarrevolucionario tenía nociones exactas acerca de ello aunque muchas de las veces lo acusaron de alarmista como en una misiva que su primo Miguel Ángel que después fue un brillante diputado constitucionalista nuevo leonés al dirigirse a los señores Sepúlveda y Aguilar afirma el amarillismo de la prensa ha contagiado a los individuos y a cada momento aparecen noticias que no se sabe de dónde vienen y que causan alarmas infundadas les digo esto porque sé que dos individuos de Aramberri entre los cuales está un primo mío llamado Ismael Alardín han dado en hacer circular rumores de contrarrevolución en esta región cuyos rumores no tienen ninguna verosimilitud sé que mi citado primo y el otro individuo que se llama Jesús María Vianueva se dirigen con el menor pretexto al general Treviño y lo alarman pero no hay que darles fe son tontos y alarmistas por lo demás hasta la fecha los dos individuos creo que son maderistas de buena cepa y sobre todo Vianueva lo puedo garantizar como antirreyista pero tienen ese defecto que les apunto el domingo veintitrés de febrero de mil novecientos trece llegan los revolucionarios a la hacienda de soledad proveniente de Aramberri bajo el mando del coronel Esiquio Barbosa saqueando el lugar sin embargo Ismael no estaba equivocado como afirmaba su primo después de enviada la carta se pronunció contra el gobierno del general Reyes después de la caída de Madero Alardín se incorpora al ejército constitucionalista en el sur del estado participa activamente contra del huertismo y poco a poco se va consolidando como cacique de la región cometiendo desmanes y tropelías lo que llega al colmo cuando en mil novecientos catorce empieza a juntar gente de leva y exigir carabinas y caballos para ir a la toma de Tampico convenciendo a unos y amenazando a los más junto a un buen contingente con el que se puso en camino hacia Tampico pero al llegar al combate abandonó la gente a su suerte lo cual desconociendo completamente el terreno que pisaban y no conociendo ninguna estrategia de guerra solo fueron pasto de balas enemigas uniéndose los sobrevivientes a otros jefes los villistas Francisco Carrera Torres y Mucio Pérez capitanes de una partida de revolucionarios provenían de Tamaulipas llegando al sur de Nuevo León causando estragos y vejaciones de todo tipo así lo informa el alcalde en ese momento Jesús María Villanueva al gobierno del estado el 19 de septiembre de 1916 atacan la hacienda de Soledad el día 20 de septiembre atacan la ascensión la casa de la familia de origen francés y la casa de la familia de Donato Briones cuando se dirigen a Aramberri los detienen los hombres del pueblo en la cuesta de lo que hoy se conoce como el obispo el 24 de junio de 1916 por gestiones del alcalde primero Jesús Muñoz se convoca a los vecinos de Aramberri a prepararse para defender el terruño en caso de que la expedición punitiva la expedición punitiva es la búsqueda de Pancho Villa por soldados norteamericanos en caso de que ésta llegara a estos lugares el pueblo atendió la propuesta a través de sus hombres conformando un cuerpo con el nombre de Guardia Nacional Carabinero de Aramberri dando parte al gobierno del estado y al capitán primero Juan Pablo Garza al que le corresponde la plaza cuerpo que quedó disuelto toda vez que cesaron los afanes intervencionistas de los norteamericanos en noviembre de 1916 con Anselmo Villanueva como alcalde entraron los villistas al mando de Francisco Carrera Torres causando muerte y destrucción saquearon el pueblo incendiaron casas archivos y juzgados en 1917 el coronel Gaspar de la Garza ordenó la salida rumbo a Hidalgo Tamaulipas al no poder garantizar la seguridad de Aramberri quedando despoblada la cabecera hasta 1920 cuando la gente regresó para reorganizar un ayuntamiento provisional las luchas que le siguieron como la carrancista y villista asolaron la región aprovechando la serranía de tal manera que de 1917 a 1920 el pueblo quedó desierto la gente pacífica migró a San Luis Potosí Tamaulipas o al centro de Nuevo León huyendo por la cuesta de la ventana hacia la mesa del chorrito en el año de 1923 se celebraba la feria regional en el pueblo con circo y diversiones los ánimos de la contienda pasada no estaban completamente apagados Alardín trató nuevamente de levantar gente armada y diciendo a quien quisiera oírlo que para el día seis de enero faltarían palos en la plaza donde colgar reyesuelos principiando por los dos Antonios no llegó al día seis el día último de diciembre estando él y su hermano Agustín almorzando en su casa fue rodeada por gente del pueblo muchos se habían puesto de acuerdo para aprenderlo y entregarlo a las oportunidades gracias no se intimó a la rendición respondió con fuego empezó la balacera desde las siete de la mañana algunos de los cirqueros de la feria andaban con carabina sin tener ni para qué por ser ajenos a la causa pero los más indignados eran los familiares de aquellos que quedaron en Tampico hasta un chamaco hijo de Cortés fue a pedir una carabina para vengar a su padre ahí andaban también los galván hechos furia se llegó el mediodía y la balacera proseguía sin resultado alguno de pronto se levantaron las llamas en la casa habían prendido fuego a todas las puertas simultáneamente por entre las llamas salió corriendo el coronel y multitud de estampidos se oyeron pero ninguna bala lo alcanzó atravesó la calle y se escondió en otra casa o solar que estaba solo hasta ahí lo siguieron alguien lo encontró le disparó y ahí quedó el coronel con un balazo en la frente le echaron la culpa al pueblo así terminó la tormentosa vida política de Ismael Alardín que pretendió ser maderista y como carrancista dejó mucho que desear hasta aquí termino mi disertación antes de de esto yo quiero compartir brevemente algunos de los documentos este que yo encontré que hoy ya son parte de mi acervo y que para mí pertenecen al municipio de Aramberri van a ir a dar al al incipiente museo y reconstrucción histórica de lo que estamos haciendo como ya lo dije los archivos de Aramberri fueron quemados en este momento de la revolución es poco lo que se cuenta y estos documentos que yo encontré me van a servir mucho para fundamentar lo que estoy diciendo la importancia que tuvo la familia Carrera Torres en la definición de los asuntos revolucionarios en Aramberri el papel que jugó Ismael Alardín y los distintos levantamientos que se dieron el levantamiento en Aramberri el 15 de mayo de 1913 todo esto está documentado y bueno vienen a a engrandecer la posibilidad de reconstrucción histórica de lo que es la historia de Aramberri y quedando una serie de interrogantes muchas gracias muchas gracias maestro es un gusto tener el contacto con los documentos muy bien no pues ahora este le pedimos a el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides que nos haga el favor de dar un grupo de agradecimientos y comentarios respecto a esto que estamos por concluir que es el encuentro sobre la las revoluciones de la revolución adelante ingeniero gracias doctor bien pues es muy satisfactorio escucharlos a todos ustedes las aportaciones han sido muy buenas muy importantes y de una o de otra forma van a incidir en la escritura de una nueva versión de la revolución mexicana como todos ustedes saben el el asunto de la emergencia sanitaria que nos provocó la pandemia nos hizo que todos aprendiéramos un poco de utilizar este tipo de comunicación estos aparatos tan modernos y por lo tanto es determinante es básico que cuando se haga un evento de este tipo haya gente haya instituciones que apoyen en la difusión si no pues de nada sirve porque si todos lo hiciéramos por zoom pues seremos nada más los presentes entre comillas estaríamos hablando de unas cuantas personas sin embargo la red es muy amplia son muchas las instituciones que nos están apoyando y yo deseo agradecer en forma muy muy especial desde luego a la presidencia municipal de Monterrey al licenciado Luis Donaldo Colosio y a la secretaria del ayuntamiento la secretaria Ana Lucía Riojas porque por la red troncal o la principal que estamos transmitiendo es la del ayuntamiento de Monterrey pero también a Verónica González Sada que es la directora de tres museos que es la otra red que también está sumándose y que nos ha permitido llegar una gran cantidad de personajes y gente de la cultura y que tienen como costumbre sintonizar a tres museos a Marta Angélica González de Aprode porque los profesionales de una o de otra forma están recibiendo este mensaje y desde luego Adinora Zapata del Hacienda San Pedro del Centro Regional de Estudios Históricos Celso Garza Guajardo quien nos está transmitiendo también en vivo desde luego que todo esto estará grabado y lo haremos llegar por conductos normales de las redes en las que ya estamos acostumbrados a todos ustedes y para que lo puedan también transmitir el conocimiento es importante que sea universal nosotros aquí hemos visto unas declaraciones unos estudios unas investigaciones que realmente valen la pena lo pondremos todo en blanco y negro muchas felicidades y para clausurar oficialmente este evento si me permites doctor yo le quiero solicitar a un personaje de Nuevo León que ha dejado huella un hombre que ya fue alcalde de Monterrey y que fue gobernador de Nuevo León y su obra ha sido ponderada muy favorablemente como uno de los grandes gobiernos que ha tenido en la historia nuestro estado de Nuevo León me refiero al doctor Sócrates Rizo García quien se encuentra con nosotros y a quien yo le solicito que sea tan amable en dar por clausurado este evento del que todos aprendimos mucho adelante doctor muchas gracias por la invitación estimado amigo Leopoldo Espinosa primero pues déjeme hacer algunas felicitaciones y al final algún comentario general y luego clausurar primero la exposición original que hizo Leopoldo Espinosa fue muy interesante nos dio el contexto general y como estaban las las pugnas las negociaciones a nivel general y creo que fue muy valiosa su participación desde luego la coordinación de Miguel Ángel Frías fue muy eficiente y particularmente su participación me gustó como con la presentación que hizo sobre Lampasos fue una exposición emotiva y detallada con una gran sensibilidad de Miguel Ángel Frías era lo decía y lo platicaba casi como si él hubiera vivido excelente de veras felicitaciones Miguel Ángel Adolfo J. Treviño pues nos habló más ya de Apodaca pero creo que fue muy importante lo que mencionó Adolfo J. Treviño las inquietudes y las organizaciones y las manifestaciones de los grupos étnicos y además el insistir en la crisis interna del sistema político porfirista yo creo que es importante analizar cómo se va pues entrando en esas contradicciones el sistema político que lo viene a debilitar la diferencia entre diversos grupos de Armando Leal que puedo decir es linarense y me hizo recordar la vez que me invitó allá por 1984 85 ahí al Quijote ahí en Linares en Nuevo León pero creo que es importante las publicaciones que ha hecho sobre Linares y por eso yo creo que está bien documentada la exposición que hizo Armando Leal y desde luego yo subrayaría también la importancia que le dio al papel de la mujer en su exposición desde luego la exposición de Almelisa Reyes pues es muy interesante y el analizar la influencia de la estructura y las políticas económicas cómo esto constituye una base que va a influir positiva y negativamente en estos procesos políticos revolucionarios sobre todo la cultura del trabajo de la productividad los incentivos los impuestos del sistema fiscal monetario cómo va influyendo en la evolución económica y cómo forma parte de estos conflictos políticos en todos los países Francisco Sepúlveda García muy interesante me pareció muy claro lo que planteaba sobre Santa Catarina y inclusive tocando aspectos de la vida cotidiana creo que es importante aterrizar en esa parte más específica que es la vida cotidiana Rafael Alberto Porras del sur de Nuevo León muy interesante me pareció muy original sobre todo bien documentado yo tenía poca información sobre lo que había pasado en el sur del estado y en ese sentido me pareció muy original el planteamiento que él hizo déjeme finalmente comentar algo que de alguna manera Martín creo que fue Martín Salinas el que comentó al principio sobre la importancia de pensar en una teoría de las revoluciones cómo es que las diversas revoluciones socioeconómicas y sociopolíticas se van dando y cómo se va generando esta crisis del sistema político y aquí desde luego es importante lo que ustedes han destacado todos ustedes de alguna manera pues cambios en el régimen jurídico pero también que ver el sistema político y para ver el sistema político creo que es importante como ustedes lo hicieron ver como diría Galbraith las fuentes y los instrumentos del poder finalmente es un asunto de poder y cuáles son las fuentes de poder y yo solo comentaría lo que Galbraith dice de las fuentes tienen que ver con la fuerza de la personalidad la propiedad y desde luego las organizaciones y cómo se ejerce el poder a través de la fuerza a través de la compensación económica y a través de las influencias de la cultura y de la información y la comunicación desde luego lo que muchos de ustedes han comentado la estrategia y la táctica y las negociaciones entre los diferentes grupos y la diferencia entre gobierno y gobernanza creo que también es un aspecto importante creo que lo que decía Martín Salinas es muy relevante de todo esto yo creo que sacamos muchas enseñanzas y yo creo que debemos felicitar al promotor de este coloquio o de este conversatorio el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides yo creo que iban a servir muchas cosas y ojalá se guarden en archivos estas conversaciones porque sobre todo pueden sacarnos pues muchas ideas de cómo es que evoluciona la sociedad cómo es que hay cambios radicales cuáles son las condiciones cuáles son las fuentes y los instrumentos del poder cómo va cambiando la gobernanza y creo que esto nos puede servir para pensar en el futuro de nuestro país y diseñar mejores estrategias y tácticas para avanzar en los principios y objetivos sociales ideológicos y políticos que cada uno de nosotros tenemos por todo eso me es muy grato ¿verdad? el día de hoy que es 20 de noviembre del 2021 dar por clausurada este conversatorio la revolución de la revolución las revoluciones de la revolución mexicana esto siendo las 20 horas con 42 minutos y felicidades a los organizadores muchas gracias muchísimas gracias al doctor Rizo la verdad de las cosas es que quienes merecen esa felicitación que que lo hizo a nuestra persona son todos los participantes el día de ayer también fue una fue una sesión extraordinaria lucieron muchísimo Félix Salmaraz Ricardo Danel y Clemente Rendón y don Arturo Berrueto felicidades a todos los que participaron y muchas gracias a todo el público que nos siguió en estos dos días que viva la revolución mexicana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.